Amigas, amigos, nuevo podcast en esta ocasión con Daniel Martínez, uno de los creadores detrás de GrisPincil, una herramienta utilizada en Acreos de Spider-Verse, seguramente una de las personas que más domina Blender en nuestro país, en nuestra comunidad, y bueno, pues para mí es un placer traerle aquí al canal y hacer un podcast con él, y un podcast también dedicado en exclusiva a este programa. Y que ya tocaba, ya hacía tiempo que ya tocaba hacer este podcast, porque creo que es el único programa que sí que no le he dedicado así como un podcast en específico. Y a ver, Daniel, si estás por aquí, let's go. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado, encantado de estar aquí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, ahí eso, trabajando, he acabado las clases y unos trabajillos y ahora pues eso, aquí dispuesto a que hablemos un ratito. Perfecto. Oye, muchas gracias por venir. Todo esto surge a raíz del podcast que tuve con Manu, el director del ranchito, que te mencionó, y yo en aquel momento no te conocía. Y claro, no solamente a Manu, sino que luego un montón de gente también en privado me dijo, oye Héctor, este es el de Pepe Lan, el que se refería a Manu y tal. Y bueno, claro, y ahora tenerte aquí por el podcast, pues un lujazo, un auténtico lujazo. Oye, mucho a la taza, por cierto. Sí, sí, sí. Lo primero, una breve introducción para aquellos que no te conozcan y ponerse un poquito de contexto a este podcast. Vale, pues perfecto. A ver, básicamente mis tres pasiones, ¿de acuerdo? Son, por un lado la enseñanza, es decir, siempre eso, me ha gustado dar clase. Y entonces tengo una escuela de animación en Barcelona, en el que solo son 20 alumnos cada dos años, es otro formato un poquito así como más pequeñito, en el que ya llevo pues 15 años o más con la escuela. Bueno, claro, también hago, en el tema de la enseñanza, también hago formación y consultorías a empresas que se mudan a Blair, o sobre todo en la parte de Gris Pencil, ¿no? Toda la consultoría para películas que están utilizando todo el tema de Gris Pencil, ¿no? O profesionales que, eso, que se están cambiando. Eso por un lado, la formación. La segunda cosa es el diseño de herramientas de animación, ¿vale? Que es algo que también me gusta un montón y le he dedicado un montón de tiempo. Dentro de esos diseños, o sea, yo no soy programador, yo trabajo con programadores, ¿vale? Con alguna idea, algún concepto de algún tipo de herramienta y un poco así, la más conocida y la que más tiempo le he dedicado es a Gris Pencil, la herramienta de animación 2D que está dentro de Blender, ¿no? En lo que comentabas que se ha utilizado en Spiderman Bears, en Las Tortugas Ninjas, de hecho, hay una peli que está nominada a los Oscars, que estaba, que se utilizó Gris Pencil, ahora hay 4 o 5 películas que se han hecho con todo esto. Spa Studios, también, la próxima peli, en principio, claro, ahí está con el tema de reflotar el proyecto, también la va a hacer con Gris Pencil, en principio. Entonces, eso, es una herramienta que llevamos 10 años desarrollando, que empecé yo, pero enseguida ya en el equipo entraron otros dos, un programador, Antonio Vázquez y Matías Mendiola, otro artista ingertino, y ahí hemos estado 9 años dándole a saco para ponerla a un nivel para que se pueda utilizar en producción, ¿no? Aparte de eso, hay otras herramientas, que también estoy con un tema de claymation, igual que traer el 2D adentro de Blender, o al 3D, pues traer todo el tema de la animación clay, de plastilina dentro de eso, ¿no? Que eso es una cosa que tengo ahí, ya he hecho pruebas, y esto está pendiente para hacer cosas. Y también, últimamente, también lo que estoy ahora es Gris Pencil en VR, ¿no? Todo el tema de, para poder pintar en VR, no para experiencias en VR, sino para utilizar el VR dentro de Blender. Y alguna otra herramienta. Esa es la segunda, mi segunda pasión, la creación de herramientas, y por último, de vez en cuando, cada X años, hago piezas o cortos de animación que me gustan mucho, me gusta mucho el tema de la narrativa, ¿no? De hecho, yo empecé estudiando cine, cine de imagen real, ¿no? Y después ya me dediqué al tema del 3D y me gusta el 6D. De hecho, hemos hecho varios cortos, así un poco el que más recorrido tiene, y lo más conocido es el corto de Alike, que es el primer corto que me puse a hacer en Blender. Yo venía de Teleestudio Max y de Maya. Y después, eso, empecé con Blender. Y es el corto de Alike con el que ganamos el Goya en el 2016, ¿de acuerdo? Co-dirigido con Rafa Kano y con el equipo con más gente. Y estuvimos ahí unos cuantos añitos trabajando en eso y después eso. También fue mi primera prueba de a ver si puedo hacer un corto en Blender y funciona. Claro, porque esto hará, eso, hace 8 años y empezamos, claro, a lo mejor hace 10 años también, casi. Sí, 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 el tiempo pasa volado, ¿eh? Entonces, básicamente, eso es el tema de la enseñanza, creación de herramientas y creación de cortos o piezas de animación. Y durante este tiempo, ¿nunca te planteaste trabajar en producción de efectos visuales? Me refiero a estas empresas tipo MPC y LM y tal. ¿Nunca te lo planteaste o...? No, no especialmente, no especialmente, porque, claro, además aquí estamos todos dentro del mundo 3D, ¿no? Del VFX y el tema de la animación, ¿no? Más de películas, serie y todo esto, ¿no? Claro. Y además son, bueno, tú ya sabes, claro, son pipelines distintos. Son totalmente necesidades distintas. El VFX, claro, también como tiene una cosa de base que es que, claro, se necesita integrar eso normalmente en imagen real. Y eso cambia totalmente el pipeline. Todo lo que es el match movie, no sé qué, la integración, rendear las cosas con 7 millones de capas porque necesitas después acabar de ajustar el brillito, no sé qué. Todos los cambios que hay en producción de imagen real, que de repente el director dice, ah, no, pues ahora hacemos el plano para acá. O cambiamos, no sé qué, o todo eso, que imagen real es costoso, pero no tanto, pero tiene implicaciones grandísimas en VFX, ¿no? Cuando de repente dicen, no, ahora que el plano sea desde arriba. Ahora, eso, cambiamos el montaje así, ¿no? Entonces todo eso, eso cambia totalmente el pipeline y va menos con mi forma de trabajar. Para mí lo que me gusta más es el tema de la narrativa, contar una historia, contar algo y entonces ahí, digamos, el mundo de la animación lo tienes más controlado porque necesitas hacer todo el story antes bien, todo bien controlado y después ya te pones a ejecutar, ¿no? Y efectivamente hay cambios, pero me tira mucho más el tema de la narrativa. De la narrativa, qué bueno. Yo también estoy ahora ahí pendiente también de, bueno, es como un proyecto que tengo en mente a largo plazo y es dirigir una cinemática estilo Blizzard. Te puedes imaginar, ¿no? Es como lo que tengo ahora como enfiladísimo. Bueno, ahora tengo un evento este domingo que vamos a hablar de él, pero no sé si lo haré para el año que viene, esto que te estoy comentando, ¿para cuándo? Pero es como que lo tengo como muy… que lo quiero hacer. Quiero hacerme una… un core también animado tipo los de Zanrobots o… Vale, sí, algo molón que digas de… hostia, qué guapo está esto, ¿no? Sí, sí, sí. Epicidad. Epicidad, sí. Ponle más epicidad, ¿no? Exacto, sí, sí. Y bueno, y dentro de todo lo que comentas hay una parte tuya que es la parte de la formación. Y de aquí es donde tú tienes una escuela que se llama Pepe School. Y además es curioso, porque lo que dices, que solamente tienes 20 alumnos, 20 alumnos, has dicho. 20 alumnos cada dos años. O sea, el formato es… son 20 alumnos un año y el segundo año una selección de 8, 5, 6, depende un poco, en el que están trabajando ya en su demo reel. Básicamente, ¿no? El primer año de formación a tope, eso es un curso muy intensivo. O sea, es un curso que no es compatible con la vida humana. O sea, en el sentido de que se trabaja un montón. Son un montón de horas, es un curso, digamos, que está un poco quitado todo… Está enfocado en animación, en animación de personajes, ¿vale? Aunque vemos render, vemos modelado, vemos incluso rig, ¿no? Pero es sobre todo para gente que lo que quiere es animar, animar personajes. Entonces, es muy, muy, muy intensivo de… Está, digamos, está quitado toda la paja, ¿no? No es un formato de 2, 3 años, que no sé qué. No, es todo intensivo ahí a saco. Y entonces, y es un curso presencial y son 20 alumnos y entonces, para conseguir los resultados, tiene que ser así. Digamos, poca gente, presencial y muy, muy intensivo. Y el segundo año, que básicamente es de creación de las demo reel, de las piezas de animación para su demo reel, ¿no? Entonces, ya cada uno tira por un lado, ¿no? A lo mejor uno quiere más animación tipo clásica, tipo Pixar, Disney. Otro más tipo videojuegos, otro le gusta más la narrativa, ¿no? Otro quiere hacer algo más conceptual, ¿no? Pues ya se trabajan en piezas que muestren eso, en el personaje. Y llevo ya, pues, ahora la tengo aquí en Barcelona y ahora, pues, esos 15 años, 15 años. Y es el formato eso. O sea, solo entran personas cada dos años. Sí. En el, y eso. Y eso es. ¿Y qué hacéis para, bueno, a ver, o sea, primero, o sea, los 20 es, los 20 es decisión de no, y no, de no poner más por tener más calidad, entiendo. Sí, 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 ya, y también y forma y estilo y forma de vida. Es decir, no, porque yo doy las clases directamente y es el formato que yo puedo asumir en el que puedo estar ofreciendo una calidad y una atención. En eso. Es decir, se podía montar, y se podía montar bien, con otro formato, con más gente, no sé qué, más profesores y todo eso. Eso no es porque no se puede hacer bien de otra manera. Es la forma que yo encontré y la que más se ajusta a mí en esto, ¿no? Porque además también, también el segundo año, ¿no? El segundo año, por un lado, a mí me permite también hacer mis proyectos, trabajar y no convertirte solo, trabajar en cosas o cosas que me interesen, para no convertirte en un profesor profesional. Es decir, en un profesor que ya enseña lo mismo que aprendió hace un montón de tiempo, ¿no? Me permite hacer proyectos, investigar, hacer cosas, que después llevo todo eso al curso, ¿no? De hecho, sé que te interesa todo el tema un poco de la IA y eso, y de hecho, en estos periodos también investigo cosas de cómo poder integrar ciertas cosas en flujos de trabajo de animación. Entonces, digamos que es el formato que he encontrado yo, en el que a mí me vale, particularmente, y en el que yo puedo ofrecer, pues eso, una calidad, básicamente. ¿Y cómo eliges los estudiantes? ¿Haces algún tipo, tienen que enviar algún tipo de currículum o algo? Y luego tú lo seleccionas. Buena pregunta. No, no, porque lo estuve varios, o sea, un tiempo pensando si hacer una prueba de selección, ¿no? Un corte, ¿no? Al ser tan pocos, ¿no? Y la respuesta, después de toda la experiencia, es que no, porque me hubiera perdido un montón de talento, un montón de talento. Lo que sí hay es una entrevista, una entrevista personal en que se cuenta cuál está el proyecto, qué es lo que está buscando, para ver si es el perfil que, y le encuentro de la forma más cruda el movidón, que es el curso, y ver si realmente es lo que está buscando. Porque si viene alguien, por ejemplo, viene alguien, no, es que me encantan los VFX y las explosiones y no sé qué. No es el curso, ¿de acuerdo? No es el curso. Pero si lo que le gusta es contar cosas, animar y todo esto, ¿vale? Y viene con, y se va a dejar los cuernos, entonces sí. Entonces, lo que busco más es un perfil de alguien apasionado, que además que tenga experiencia. Porque hay un montón de gente que me hubiera perdido. Me hubiera perdido. Es decir, gente con talento y ganas que con una prueba de corte no hubiera pasado. Pero, pero es eso, después demuestran que tienen ganas de qué y aprovechan el curso y, pero vamos, es que sí, sí, o sea, lo tengo claro. Me hubiera perdido a mucha gente por el cambio. Sí, pues la verdad que es interesante porque normalmente las, bueno, las escuelas es de, o por lo menos en España, por lo que las escuelas van como a mucho volumen. Yo lo veo también por mi comunidad, con muchos estudiantes y tal. Y yo a veces creo que se pierde ese contacto directo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. O sea, son formatos. O sea, se puede dar bien también en otro formato. Si al final hay buenos profesores, buen temario y hay un interés porque el alumno realmente aprenda, hay varios formatos en los que se puede dar. Este básicamente es el que he encontrado yo. Y en el que he conseguido, o sea, veo que los resultados se adaptan a lo que yo estaba buscando. Y como me permite vivir y esto y ya está, pues perfecto, así tiro. Qué bueno. Y lo bueno es que imagino que los que entran te tienen a ti como mentor, entiendo. Sí, sí, es directo. No, no, después encuentran a otro. Claro. No, 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 claro. Sí, sí, en el este. Y lo mismo, no es que estuviera mal tener a otro. Si encontrar a otro, que sé que va a dar eso de esa manera, bien, no sé qué, no es problema. O sea, que no es tanto que se puede escalar, ¿no? Pero no por sistema, sino porque está construido alrededor de algo que va a funcionar, básicamente. Claro. Fíjate, muchas veces me he dado cuenta en mi vida en general lo importante que es tener una figura, por ejemplo, como la tuya en este caso. Ya no es tanto el temario que enseñas, por ejemplo, animación, porque al final animación y efectos es ABC y siempre va a ser así. Y ese contenido, bueno, se puede encontrar prácticamente ya en cualquier parte. Si lo buscas en YouTube y lo que sea, pero el hecho de tener un mentor, esto, bueno, lo llevo diciendo en mi canal desde el principio, porque yo también los he tenido. Y es que es la diferencia radical, pero radical totalmente. Sí, sí, total. Yo recuerdo, por ejemplo, un profesor que tuve en la universidad y este profesor no me daba ni montaje, ni me daba realización. Este era como el que nos enseñaba el tema de facturación, de cómo hacer facturas, pagar impuestos, o sea, estas cosas. Y fue uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida. Porque nos hablaba claro, nos guiaba, por ejemplo, cuando empezamos en prácticas, estaba todo el rato en contacto con nosotros, oye, ¿cómo te sientes? Tengo este problema. Y era como que te guiaba muy bien en otros aspectos que yo considero que son fundamentales, independientemente del contenido que estuvies enseñando, ¿sabes? Entonces, yo ponía la balanza y decía, joder, o sea, ojalá yo hubiese tenido esto a la vez que me estaba enseñando, por ejemplo, a modelar, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Sí, pero totalmente de acuerdo. Es decir, al final, el tema de quién te da la... O sea, yo soy de la opinión no tanto de buscar escuelas, sino buscar profesor. Es decir, la escuela es un marco en el que, si está bien, funcionan las instalaciones, que todo eso esté... Vamos, que funcione, ¿no? Pero al final, cuando te cierras en la clase, bien sea en online o bien sea en presencial, la diferencia está en quién te lo da. En quién te lo da. Es donde está todo. Porque el programa es el mismo, el alumno es el mismo, el tema es eso, cómo te lo van a dar y quién te lo va a dar y de qué manera y todo eso. Por eso un poco también eso. Por eso yo solo puedo llevar 20 para llevarlo bien, porque además nosotros tenemos dos entregas semanales. Es decir, lunes y jueves tienen entregas de ejercicios y básicamente revisión, feedback, no sé qué. O sea, al final es... Porque lo realmente importante, además con todo lo cambiante que es un poco la tecnología, al final lo que realmente importa es formar criterio. Exacto. Qué bueno que acabas de decir. Sí, sí, sí. Es decir, porque después, a saber dentro de unos años si es IA o no IA o medio o a mano o lo haces con plastilina. El tema es que el alumno se forme en el criterio. Tenga un criterio para decir esto funciona y esto no. Porque de hecho hay algo superior al que algo esté bien o mal. Es que funcione. Es decir, si funciona, eso es lo que se está buscando. Y a lo mejor está ejecutado mejor, peor o a saber. Pero si funciona y tú has puesto el trabajo donde luce y a lo mejor hay en esta parte, te lo has currado menos, pero está lejos del punto del espectador. Y reconoces todo ese tipo de cosas y tienes criterio para saber dónde tienes que trabajar y de qué manera y qué calidades tienes que dar. Es eso, ¿no? Entonces, formar el criterio es exactamente donde está la clave. Fíjate, yo tuve un supervisor en Digic, el estudio este húngaro que hace cinemáticas en videojuegos y tal. Y bueno, yo me llevaba genial con él y tal. Y bueno, él se murió de cáncer hace dos años. Una putada que, en fin. Y fue de los mejores supervisores que he tenido en mi vida. Y siendo supervisor de efectos, que ya sabes cómo es Houdini, ¿no? Houdini todo el mundo dice que es lo más técnico, que tienes que saber, tienes que ser de la NASA prácticamente para utilizarlo. Él no lo era. Él era 100%, pero 100% artístico. Y no te imaginas la cantidad de veces que, bueno, yo tenía que pedirle feedback y tal para mis efectos y él me decía, Héctor, no te compliques la vida. Esta pieza de aquí, mueve más a la derecha, lo que está diciendo tú ahora mismo. Esto de aquí, pan, mira, esto anímalo a mano, este efecto a mano, de este frame a este frame, pum, plano solucionado. Y yo, joder, yo flipo. Claro, y es que lo que aprendí con él, en la etapa que pude trabajar con él, es que fue una, o sea, me abrió, vi Matrix a raíz de eso. Vi que no todo es tan complicado, que no todo tiene por qué ser enrevesado, que al final lo que tú dices es que si funciona en cámara y te lo crees, listo, siguiente, siguiente plano. Vamos a lo siguiente. No, no, es que es total, de hecho, el cine es el arte de la mentira, o sea, es decir, es todo mentira, ni los actores son esos personajes, ni el decorado es el que es, ni todo este, y al final es que todo, que esa ilusión, que ese pacto oficial con el que haces, funcione. Y entonces, formarte desde ese punto de vista que te despega de la herramienta, ¿no? Es decir, tú lo que estás viendo es el pixel, el plano, el 2D, el plano que estás sacando, y ahí hay una comunicación con el espectador y tienes que saber qué piezas tienes que tocar, ¿no? A nivel narrativo, a nivel visual, en la parte en la que estés, en la que eso conecte con el espectador y funcione. Y todo lo demás, yo me acuerdo que empecé haciendo cine, ¿no? Y ya vi todo, o sea, pues eso, la mentira que es, o sea, la mentira en el sentido de que todo esto, ¿no? De ver, por ejemplo, dos actores que uno era más alto que otro, tenían un plano medio, y el actor que era más bajito, pues lo tenían puesto sobre una pasarela para que estuviera más alto. Y los dos iban andando y la cámara iba siguiendo, y ya está, o sea, pues eso, mentira, que si lo ves desde fuera, ves el truco, pero si funciona después en cámara, ya está, ¿no? Y entonces, y eso, toda esa parte a mí me interesa mucho por la parte narrativa, ¿no? El cómo conectar con el espectador cuando quieres contar algo que realmente genere esa respuesta emotiva que se está buscando. Porque al final todo el negocio, o sea, tenemos Netflix, vamos a ver pelis, jugamos videojuegos para sentir cosas. El negocio va en generarte una respuesta emotiva a partir de la animación, los efectos, los videojuegos, o lo que fuera. Y dominar ese lenguaje con el espectador, ¿no? O con el jugador, o con el que lo esté viendo, eso para mí es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta. Y entonces utilizar todos los trucos que haya posibles para hacerlo, para hacer llegar a eso. Y te puedo preguntar cuál es tu estilo favorito, ya dentro de Pepe School y lo que haces ahí de tus proyectos y tal. ¿Cuál es tu estilo de animación favorito? Básicamente, esto en una entrevista, una vez lo definió más el entrevistador que yo, y me gustó, que era simplicidad expresiva. Es decir, si el corto da like y todo esto, pues es todo muy, muy, muy simple, ¿no? A nivel visual, pero no simplón. Es decir, que mole, que transmite, o sea, lo que más me gusta es como con los menos elementos posibles, transmitir lo mayor posible. ¿De acuerdo? Ese juego, personalmente, me gusta mucho. Es decir, no me apoyo en muchas cosas, en muchos efectos, en mucha vistosidad. Lo que realmente me gusta y me gusta como un juego o casi como un puzzle, es decir, cómo puedo contar más con menos. Y el corto da like básicamente es eso, los personajes, la simplicidad, los escenarios, las situaciones, y que todo eso te llegue a transmitir. Ese juego a mí particularmente me fascina y ese es el que a mí me gusta. Y no porque es una forma de hacerlo, se puede hacer de otros lados, pero ese prácticamente es el que conecta mejor con lo que a mí me gusta. Hace poco estuve hablando con un supervisor de animación, pero este supervisor de animación de VFX, o sea, bueno, pues de hacer criaturas y también dobles digitales, etc. Pero a él le flipa todo lo que es la animación y tal, por supuesto. Y no sé qué piensas tú, pero hablando con él me dijo una cosa que me pareció interesante, porque estábamos viendo una cinemática de Blizzard, el old school, los viejos tiempos de Blizzard. Bueno, imagino, ¿conocen la de Arthas, por ejemplo? Sí, sí, no, y de hecho estuve, cuando iba al Seagraph, hace ya años en Estados Unidos, visitamos un par de veces el estudio de que hacía las cinemáticas de Blur y de Blizzard. Sí, sí, sí. Y él me comentaba, viendo esta cinemática, a nivel de animación me decía, fue, es que mira esto. Y era un plano simplemente de Arthas, en plan el plano este que pisa con el pie, pum, y pisa con el pie. Pisa con el pie, es que mira cómo aguanta el plano. Y dice, mira cómo lo dejan respirar, claro. Y me doy cuenta y digo, claro, mira el piso, pum, pisa, ves el pie plantado y el plano continúa. Y no es como ahora en los proyectos que casi, yo mucho de lo que veo ahora, tanto en cine, incluso cinemáticas, spots, incluso películas de animación, también veo como mucho corte, 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 que muchas veces no, no sé, yo lo veo como que no dejan respirar ahora mismo al plano. Bueno, y me quedé muchísimo con eso que dijo. ¿Estás de acuerdo con su punto de vista? ¿Crees que ahora pasa una cosa tendencia? Claro, yo soy más de ese tipo de cosas, de darle tiempo a todo esto, pero hablamos, o sea, es justamente lo que estábamos hablando antes. A final, donde yo veo es, o sea, porque esto es para que alguien lo disfrute de alguna manera, ¿no? Entonces, básicamente es si le estás dando esa recompensa según lo que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de una cinemática de videojuego, ¿no? Lo que estamos buscando normalmente es lo molón y el impacto. Es decir, ah, no, esto y luego, esto, no sé qué, y estás como un niño jugando con juguetes diciendo, y ahora explota, y ahora de repente sale un, ¿sabes? O sea, ¿cuántos? Y un volcán explota de fondo, ¿no? Y pues ponle más, ponle más. Claro. Claro, eso desde un punto de vista puramente a lo mejor narrativo de no sé qué, pues digas, oye, pues mira, ¿y por qué no tiene sentimientos el vampiro dragón? Pero claro, en el punto de vista de lo que estoy jugando a esto, ahí es donde el espectador que quiere ese tipo de cosas le estás dando lo que estás buscando, ¿de acuerdo? Es sentirse como un niño que está jugando ahí con todos los juguetes molón, ¿no? Entonces, si eso funciona y es el tipo de espectador, genial. Hay todos los recursos y es editado más corto, más largo, lo que fuera, porque estás jugando a eso, ¿no? En mi caso, en las cosas que eso, yo quiero ir más por el lado narrativo de que toque más el corazoncito o te haga pensar o te haga el ese. Entonces, eso requiere otros trucos de magia, básicamente. Entonces, al final es más en qué partido de juego quieres jugar, ¿no? Y cuando estás jugando a eso, pues juega a eso, ¿no? Es como Tarantino, ¿no? Con las pelis de Tarantino. Es que juega a calentar con mucha conversación, a calentar la situación, a calentar la situación y después va a explotar con una orgía de violencia brutal, ¿no? Pero, pues es una fórmula, es una fórmula y si te gusta, funciona. Entonces, creo que tiene que ver más eso con lo que hablamos antes, es la conexión con el espectador, de qué le quiero dar a este espectador, ¿no? Entonces, ¿y cómo se lo voy a dar, no? Y depende de lo que estés eligiendo, pues utilizarás eso, unos trucos u otros. Qué interesante lo que estás diciendo y qué complicado también dar con la tecla, ¿verdad? Sí, total, total. Pero ese tipo de problemas son los que me encantan, ¿sabes? A lo mejor un problema de rig, de, ay, no me rende a esto, una capa, no sé qué, es más, lo tengo que sufrir y tiro para adelante. Pero esos problemas de cómo consigo llegar, ¿no? Y además es lo que intento transmitir mucho en clase, ¿no? Porque al final lo que hablamos antes es generar el criterio. Es decir, a ver, ¿qué pasa para que esto funcione? ¿Qué tenemos que tocar? Esto, esto y otro, bueno, pues ya está. O no tenemos que tocar esto, ¿sabes eso? Es generar ese criterio, esa parte de ver qué es lo que es importante, pensando siempre en que esto es para que alguien lo goce, ¿no? Y no tiene que ser parte de los públicos, es saber a quién va dirigido, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta complicada? Como instructor de animación. ¿Crees que todo el mundo puede llegar a ese criterio? Creo que el criterio también podemos llamarlo, entre comillas, también como ojo artístico, que el ojo artístico también se refiere a cómo percibimos la animación, la composición, el color. ¿Crees que todo el mundo puede llegar a desarrollarlo bien? ¿O que puede ser una cosa intrínseca de la persona? ¿Se hace o se nace? Se hace, sí. Pues buena pregunta, porque yo durante mucho tiempo pensaba que se nacía. Y después he visto que se hace. En general, en general, siempre hay casos y todo esto. En general, es un músculo que se forma. Es un músculo que se forma. Es mi impresión y después de 15 años, ¿por qué lo he visto? He visto gente que era una patata, dando clase patata, y después ya acaba el curso y cuando daba clases en Madrid, no sé qué, y después acaban trabajando en Pixar durante 14 años. O sea, y yo para mí era un patata, ¿vale? Que no, que no le esté, pero, pero se hace. El tema, donde yo veo el punto es, o sea, la primera prueba de fuego es, si tú, si ponemos por hacer un simil culinario, tú te comes un filete normal, ¿de acuerdo? Y después otro trabajado, que la han, no sé qué, en el horno, que la han echado esta salita, no sé cuántos, mil cosas, mil procedimientos que no sabes. Y tú pruebas uno, dices, y pruebas el otro, dices, joder, ¿de acuerdo? Y sabes, o sea, no sabes cómo se ha hecho, pero tienes decir, este mola más, no sé por qué. Eso lo llevas dentro, ¿de acuerdo? Y pasa lo mismo en clases que lo veo un montón. Si tú pones dos animaciones, ¿no? Y una un poco más normalita, mediocre, y pones otra, una de chula, guay, trabajada, de pizza, de lo que fuera, dices, no sé, pero esta mola más, ¿vale? Si eres capaz de diferenciarlo, lo tienes dentro. Hay un mecanismo interior tuyo que lo tienes dentro. El problema es que no ha emergido a un proceso cerebral en el cual tener ese criterio para decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, hay gente que por cualquier razón, porque le hacía bullying en el instituto o lo que fuera, y se encerró a dibujar o animar o lo que fuera, ¿vale? Tiene esa conexión muy fácil. Sabe cómo ver algo y decir, pues esto para qué mole, tengo que hacer esto, esto, esto no, esto sí, esto no, y es capaz de vomitar algo que funciona. Y otros tienen una losa de cemento, ¿no? En que ven que esto mola, pero no saben cómo lo sé. Y es que lo he visto tantas veces en clase, es gente que taladra, o sea, la diferencia ahí está en ese tipo de perfil, y es si eres un pesado, lo llegas haciendo, lo llegas a conseguir, ¿de acuerdo? Porque es que lo he visto tantas veces, es que están ahí y de repente hacen clic, y ya ven, y ya tienen criterio, porque no es tan difícil, solo es, o sea, el problema es que si te es difícil tener las ganas y la motivación para seguir taladrando, porque a veces dices, pues mira, es que esta profesión no me gusta, ya está, simplemente, entonces me cuesta, o sea, como si yo quisiera aprender japonés, pues es muy complicado, ¿vale? Entonces, pero lo que pasa es que no quiero gastar todo ese tiempo, o sea, pero lo podría hacer, pero no voy a gastar todo ese tiempo, no me motiva lo suficiente, ¿no? Entonces, básicamente, mi experiencia, yo pensaba que no, pero mi experiencia me ha demostrado que se hace, en la mayoría de casos. Hay gente que, a un perfil de que no, porque es que no es capaz de ni de ver, ¿no? Al principio. Pero sí, 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 yo lo he visto y se hace. Yo aquí también voy a hacer un pequeño apunte, que creo que también es justo mencionarlo, y es porque estoy ahora, bueno, colaboro mucho con uno que de hecho es moderador del Discord y CAZ, con los que hice la bomba atómica del YouTube Rewind. Bueno, estos dos chavales, bueno, pues son dos bestias, son dos animales. Tienen criterio, tienen talento, lo tienen todo. Sí. Entonces, es fácil desde fuera, cuando otros estudiantes los pueden ver, pensar, es que claro, es que mira cómo lo hacen, qué bien lo hacen. Incluso pensar lo de, han tenido suerte, ¿no? O sea, que les ha tocado el ojo artístico. Claro, lo que ellos no ven, y yo sí que veo, es la cantidad de horas que le echan todos los días. Fines de semana, pero fines de semana, el sábado, el sábado, que a lo mejor estaba yo con los amigos dando unas cervezas, y me escribían de noche. Oye Héctor, ¿qué te parece esto? Oye, pero ¿qué hacéis chalaos? O sea, pero ir a dar una vuelta o algo, pero esa es la diferencia. Sí, sí, ver lo que te decía de eso, de que a ver cuál es tu tara, ¿no? Para decir, pues me quedo aquí trabajando, para no sé qué, entonces si tienes ganas, si no sé qué, acabas, y lo que pasa es que eso, que hay gente, eso que es fácil, tiene, digamos, o le resulta más o menos fácil, enseguida tiene una cosa, la gente se lo apla, o sea, le sale algo chulo, la gente se lo aplaude y ya se motiva, ¿no? Y ya tira para adelante. Y hay otros que le cuesta más, y a lo mejor no tiene esa recompensa, ¿no? Decir, uy, qué chulo esto, ¿vale? Y entonces, ahí la diferencia es el pesado, el que es más pesado, y quiere, acaba haciéndolo, acaba haciéndolo, en esto, pero, pero, pero sí, ya digo, se hace, se hace, en la mayoría de casos, es un tema de ganas, echarle, ya está. Sí, pero hay que echarle horas, eso, yo también, claro, mira, esta última jornada, bueno, tras la pandemia, que hubo un boom de contratación bestial, y yo esto lo he visto, muchísimo, pero muchísimo últimamente, de un montón, y creo que es gente que no va a volver a la industria, sinceramente, porque, vieron que entrar en VFX, era estudiarte un curso de Maya, o estudiarte un curso de Houdini, y entrabas dentro, y ya está, o sea, estudiaban Houdini, estudiaban Maya, y entraban, pero no hacían absolutamente nada más, claro, lo que pasa, que ahora, por ejemplo, el trabajo, bueno, pues los estudios, están como están, no hay trabajo, hay trabajo que no llega durante meses, y es que yo lo veo, y es gente que dice, pero es que no me contratan en ningún sitio, pero tampoco les veo hacer proyectos, tampoco les veo seguir investigando, y yo, pero es que si no estás, es que si estás en esto, tienes que, esta profesión es para, es para vivirla, y perdóname también, para sufrirla también, o sea, nosotros, yo creo que estamos constantemente, haciendo cosas, sin parar, incluso aunque no sea nuestro, en nuestro, en nuestro propio tiempo libre, y claro, y mucha, creo que mucha de esta gente, eh, creo que no entiende que sus habilidades, muchas veces, están limitadas, y creo que no son justos con ellos mismos, están limitadas porque, no le están dedicando el tiempo suficiente, mientras que van a, y van a competir contra otros chavales, otras chavalas, que pues a lo mejor, el sábado por la noche, pues en vez de salir de fiesta, pues se dedican a estudiar Houdini, o a estudiar Mate Paint, o a estudiar lo que sea, y claro, pues eso ha llegado un momento en esa carrera, pues es que va a destacar, obviamente. de hecho, es que también hay una cosa que es, cuando una industria madura, ¿no? Lo que pasa, claro, que el volumen del tema de la animación 3D, tiene su, o sea, de la animación, efectos y todo esto, siempre hay unos altibajos, ¿no? Entonces, ahora estamos en todo el tema de la huelga, y todo esto, que ha bajado, que después se supone que a finales, o sea, mediados de este año, ya vuelve a subir, pero en así, claro, yo llevo 30 años, y esto es una cosa que hace así, así, ¿no? Entonces, claro, cuando hay los boom, ¿no? Cuando hay los boom que necesitan más gente y más esto, entonces, de hecho, cuando una industria es más grande, o está en un periodo de boom, es capaz de asomber más talento mediocre, porque lo que necesita es generar, o sea, mediocre o menos formado, porque el mundo necesita darle, darle, darle y darle. Para mí, para mí, yo quiero aclarar aquí, para mí no hay artistas que sean más mediocres, o menos mediocres, hay artistas que le han dedicado más horas, ya está. Sí, es eso, porque al final, entonces, pero claro, si bien que tienes la posibilidad de entrar fácil estudiando dos cosas, porque la industria te lo permite, pues serán unas cosas de la industria, ¿no? Es decir, imagínate que siempre la industria fuera bollante de la animación, estuviera a tope, pues permitiría ese flujo de trabajo de un montón de gente, que no hace falta que esté hiper formada para poder trabajar, ¿vale? Pero lo que tiene esta profesión es eso, es que está ahí en esos máximos, y de repente baja, sube, baja, está ahí flotando. Entonces, claro, hay los que más sobreviven, son los que tienen más ganas y más pasión sobre esto, porque son los que justamente en estos periodos, pues se ponen a trabajar, o sea, se ponen a hacer proyectos, cosas, investigar, no sé cuántos, porque les gusta, porque tienen pasión sobre esto, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué es eso? También, yo cuando empecé, claro, no había nadie, es que todos los que nos poníamos era por pura pasión, porque es que si no, no es que fuera especialmente bueno, no digo que es que antes fuera mejor, no va por ahí, es que no había otra forma, si tú no dedicabas tiempo y ganas, no había tantos puestos, ni industria, para eso, y ahora ha evolucionado la industria a un punto, en que es capaz de tener gente, que aunque no tenga esa pasión, pueda llegar a trabajar de esto, ¿no? Lo único es eso, que es no, que siempre está un poco, eso, agranda y puede entrar más gente, o están los que se lo van a currar más. Claro, sí, sí. Bueno, tío, te he llevado por las ramas ahora mismo, aquí a otros temas trascendentales, pero es que es súper interesante hablar contigo. Vamos a saltar ya, porque si no, es que me tiro hablando contigo de esto, bueno, horas de esta situación. Vamos a saltar al siguiente tema, que me parece súper interesante, de una cosa que, bueno, que ha sido un boom, yo creo, y es el Gris Pencil, esta herramienta de Blender, que yo creo que cualquiera que esté en los VFX, yo incluido, yo no sabía que tú eras uno de los que estaba detrás, pero sí que había oído hablar de ella, porque cualquiera que haya visto, por ejemplo, los Making of the Spider Bears, o de Across the Spider Bears, vio que Blender se mencionaba, y parece ser que Blender se mencionaba precisamente por esta herramienta, por el Gris Pencil, y que resulta que tú estás detrás de todo ello. Es como, bueno, hablamos de eso hace 10 años, bueno, 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 te tengo aquí ahora, y es como, bueno, pues, por fin atocamos, y acaba el colgón final aquí en el podcast del canal. ¿Cómo surge? Primero, te quiero preguntar por qué, por qué creas Gris Pencil, creías que había una necesidad de esa herramienta, o cuál fue el punto de origen de esa herramienta? Sí, no tanto una necesidad, sino una posibilidad, decir, uh, aquí hay un campo muy fértil. Entonces, cómo surgió, básicamente, es, el Gris Pencil ya existía en Blender desde siempre, que era una herramienta de anotación, ¿de acuerdo? mira, de hecho, ya que tengo aquí, a ver si se puede, si lo puedes hacer por el centro, si lo puedes hacer por el centro para que se vea bien, porque sabes que tengo la, ahí se ve bien, sí, sí, sí. Vale, entonces, es una herramienta que básicamente te permitía esto originalmente, que es que te permitía dibujar para decir mal, para dar feedback y todo esto, Que simplemente te dibujaba en el este, ¿vale? Entonces, eso existía de siempre y solo te permitía dibujar y ya está, ¿vale? Y podías meter keyframes un poco y ya está, era una anotación, un annotate, ¿vale? Entonces, me acuerdo que cuando estamos haciendo like, justamente, ¿no? Los animadores se ponían a hacer a lo mejor los thumbnails, ¿no? Los tunnels de la animación y muchas veces, pues lo hacían en flash o cualquier cosa y yo me he preguntado, digo, oye, ¿por qué no lo hacen con el annotation este? ¿No? Que te permitía claves, ¿no? Pero era muy simple, digo, pero ya está y ahí un poco me saltó la cosa cuando vi que utilizaban flash o cualquier otra cosa porque podían editar, podían tocar aquello, mover, no sé qué, hacerle cosas, ¿no? Y entonces, ¿veis cuando surgió la cosa? Digo, hostia, claro, si a esto le podemos meter un, juego, herramientas, etcétera, que se pueda editar, ¿de acuerdo? Creo que sería más útil para storyboard, era el primero, el primer, la primera cosa, ¿no? Para hacer storyboard. Entonces, ahí, eso fue durante un año, una cosa así, con el programador original de Gris Pencil, estuvimos añadiendo, pues, herramientas de edición, no sé qué, todo esto. La línea era muy fea, muy mala, solo valía para storyboard, ¿vale? Entonces, pero que ya se conseguía algo. Después, ahí después ya entró Antonio, que es el, Antonio Vázquez, que es el, el que ha sido el programador principal de Gris Pencil, y menos mal que ha estado él, porque, porque le ha dado un impulso y un trabajo del copón, ¿no? Al, 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 al Gris Pencil. Entonces, ya trabajando con él y punto con Matías, pues, ya empezamos a ver que, oye, esto puede ser una herramienta de animación, 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 en, en, de, de, de 3D. Y, y porque, claro, o sea, el primer, el primer enganche, ¿no? Es decir, hostia, yo puedo hacer en 2D, o sea, puedo en un entorno 3D animar 2D, con lo cual puedo animar cámaras, no sé qué, todo ese tipo de, de, de cosas. Bueno, de hecho, tengo algún ejemplito por aquí. Es que bueno esto, lo de que puedas compartir por aquí pantalla, esto me parece, vamos, el detallazo. De hecho, soy yo el que lo está haciendo, ¿vale? Chavales, estoy yo aquí trabajando ahora para enseñaroslo. Para enseñaros esto. Sí, sí. A ver, pongo esto, a ver, trainings, gilis pencil, ¿no? Entonces, a ver, samples, aquí donde tengo toda la mandanga, de cosas, ¿vale? Entonces, claro, te permite, ¿no? Hacer desde animación puramente 2D. Dime tú que, así se ve todo el Blender, más o menos, más o menos, sí, se ve el timeline. Ahí mejor, ahí perfecto, sí, sí, ahí mejor, sí, sí. Entonces, te permite hacer 2D clásico, ¿no? Dentro de un entorno 3D. Qué bueno, qué bueno. Lo que pasa que esto, en realidad es geometría. Ajá. Esto en realidad es geometría, con sus, ¿vale? Todo esto, sí, sí, voy a quitarle aquí el, esto, vale. Esto en realidad es 3D, son geometría, ¿vale? Lo que pasa que una geometría especial, con modificador, etc, etc, un montón de cosas. Entonces, se permite, desde hacer esto, que es básicamente, o este tipo de cosas, ¿no? Que esto es de Sergi Miranda, que es un exalumno, que le da al 2D, esto. Cómo se ve, ¿no? Y entonces, claro, y estos son objetos, esto es un objeto, que es otro objeto, ¿de acuerdo? Al igual que si yo cojo aquí, ¿no? Que está en el espacio 3D, ajá, y añado de repente una geometría. Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque está en el mundo del 3D, o sea, el Gris Pencil no es más que un objeto dentro del 3D, o sea, no es un módulo aparte, no es un, es simplemente un tipo de objeto especial, con colores, no sé qué, brochas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero está todo, digamos, y cada esto, y bueno, con las cosas que puedes esperar el de 2D, ¿no? Que tiene todas sus capitas, para ocultar y desocultar, o no es que lo típico, bueno, ahí no voy a entrar en las featuras clásicas de un programa de 2D, ¿vale? Claro, y como esto es 3D, la gracia es que le puedes, claro, que lo puedes iluminar. Esto es espectacular, ¿eh? Pero, claro, tienes aquí todos los focos, para iluminar todo esto. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, tienes las cámaras, y entonces, por no extenderme mucho aquí con esto, que hay un montón de ejemplos. No, extiéndete, extiéndete lo que quieras, yo creo que cualquiera que esté viendo esto ahora está gozándolo, enseña más. Entonces, bueno, pues eso, tú puedes hacer puramente animación 2D, ¿no? Como si fuera clásica, que no, de hecho, hay una peli que se llama Unicom Wars, ¿no? Que está hecha, que está hecho con esto, que básicamente aquí, pues eso, tienes todo esto, y todo esto, pues está en plano, simplemente con los personajes un poco movidos en el espacio, y ya está. Qué pasada. Pero claro, la gracia de todo esto es que tú puedes, como al ser geometría, tú puedes hacer, aplicar todos los modificadores como de una geometría. Ajá, sí, sí, Es decir, por ejemplo, ¿no? Aquí, esta explosión, ¿de acuerdo? Esta explosión, aquí, ¿vale? Esto está dibujado con una línea constante, ¿no? Sí. Pero tú puedes aplicar los modificadores, como modificadores de Maya, o sea, nodos de Maya, o de Houdini, o de Max, ¿no? Los modificadores. Entonces yo, ahora, con este modificador, puedo hacer esto, más grande o más pequeño, pero para toda la animación, una vez ya está dibujado. Entonces en Custom, por ejemplo, voy a hacer aquí, y voy a meter que esto esté dibujado, o sea, originalmente es esto, pero yo le puedo decir, que me lo dibuje todo así, ¿vale? Entonces, claro, esto para la gente del 2D, es cuando dice, hostia puta, claro, porque una vez que está dibujado, está dibujado. Claro. El concepto 3D0 no es tanto ese, tú tienes algo, pero podrás tocar, modificar, meter nodos, o lo que fuera. Entonces, introducir toda esta forma de edición, toda esta forma de edición, en el 2D, es donde está realmente la potencia. ¡Fua! Este suelo. Es donde está realmente toda la potencia. Por ejemplo, al igual que existe, para hacer una comparación, igual que en 3D, yo tengo esto, genero aquí, o la mona de Blender, y le meto el modificador de Wave, que lo que hace es modificar los puntos para que se mueva esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, el Gris Pencil es lo mismo, es un objeto que ya le pueden meter modificadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo cojo, vamos a ver este, mira, esto está pintado con Gris Pencil también, ¿no? Aunque no es el mejor sitio para pintar este tipo de cosas. Sí, sí. ¿Vale? Pero, esto está pintado eso, con Gris Pencil y sus capitas. ¡Joder! ¿Vale? Ahí está. Y esto está aquí. Esto es una barbaridad, esto es una barbaridad, ¿eh? ¡Madre mía! Entonces, claro, el modificador, entonces hay modificadores, tienes un montón de modificadores, ¿no? Entonces hay un modificador que es el de ruido, lo que sería un ruido en 3D, ¿no? Que puede modificar los puntos. Pero, claro, aplicándoselo a la, claro, esto, bueno, para que veáis cómo está hecho, claro, estos son líneas, ¿de acuerdo? Son líneas de, que tienen su opacidad, escometría, ¿vale? Escometría, son vértices con una textura por encima, básicamente. ¿Vale? Entonces, yo a toda esa geometría, si le aplico un modificador de noise, ¿vale? Entonces, claro, ahora todo eso está, tengo una, o sea, puedo irme, volverlo loco, ¿de acuerdo? O jugar solo con la, por ejemplo, le quito el ruido de la posición y le meto el ruido de la, de la opacidad. De hecho, de hecho, parece una generación de vídeo de inteligencia artificial. Sí, Claro, entonces, ¿vale? Claro, entonces, ahora está haciendo todos estos efectitos, pero gratis, porque, yo digo, todo esto para la gente que es del 3D puro, es como, vale, ¿no? Lo puede hacer con una geometría y es lo normal, pero introducir todo esto en el 2D es lo que genera, por ejemplo, aquí, esta animación, por ejemplo, con las brochas, igual, entonces, esta animación solo es esto, un pequeño, un pequeño parpadeo, sí, sí, ¿vale? Entonces, le metes el ruido, ¿no? Y entonces, ahora, pues claro, todo queda como una acuarela, uy, espérate, que lo he hecho grande ahí, pequeñito, queda como una acuarela, eso, que está vivo, que yo le puedo meter caña a esto, a saco. Esto es una barbaridad, estoy flipando, no sabía que era tan potente esta herramienta. Claro, es que ahí es donde, mira, y esto engancha después con el tema de los pipelines y de por qué se utiliza o no se utiliza Blender, aquí hay varias cositas. No, bueno, y ya por acabar todo esto, sin Blender, es que además, claro, también te permite esculpir. O sea, lo que haces en 3D. Sí, 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 todas las funcionalidades que tú tienes en 3D lo puedes utilizar. Claro, aquí lo que pasa que eso, por ejemplo, pues yo qué sé, la opacidad, pues no quiero ver esto o lo quiero ver. Claro. Más, a tope. Y yo imagino que esto, por ejemplo, ahora con los Geometry Notes también puede tener bastante potencial. Claro, de hecho, lo que estamos ahora, en el futuro de lo que viene, es ahora el X-Pencil será compatible con Geometry Notes, la versión de la nueva. Con lo cual, claro, tú vas a poder pintar y que aparezca un árbol o que gotee cosas. O sea, y a nivel de brochas, claro, va a permitir un montón de brochas. ¿Vale? Entonces, bueno, pero básicamente es eso, introduce en el 2D, o sea, la parte, digamos, que es más fácil de ver es que tú tienes 2D dentro de un entorno 3D, con lo cual puedes hacer cosas como estas, ¿no? Que, 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 ok, estoy cargando el archivo, que este es un poquito más pesado, que este es de un teaser que hicimos para, o sea, un Open Movie que hicimos para Blender, ¿no? De hecho, fue la primera Open Movie que se hizo fuera del estudio de Blender, que nos la encargaron aquí, a ver si carga. Entonces, claro, combinar 2D y 3D, ¿no? Que el avión es 3D, ¿vale? ¡Qué maravilla! Y los personajes son Gris Pencil y después el fondo es simplemente una esfera dando vueltas, ¿vale? Oye, pero esto es una pasada, ¿eh? De verdad. Entonces, claro, esta es la gracia de combinar 2D y 3D, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Mira, bueno, vamos a ver este y después enseño uno último y ya está, para no quedarnos solo con esto. Esto es de un artista francés que se llama The Douche, que es un crack y en este caso, ¿no? Básicamente, es que tiene un estilo así muy particular, ¿no? Con estos colores y en este caso, ¿cómo está hecho? Básicamente, que esto es geometría y por encima pintas con el Gris Pencil. Anda. Ay, 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 claro, sí, 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 esto es genial. Es como, bueno, sí, como texturizar y hacer shading al mismo tiempo. Entonces, permite, de repente, meter todo el 2D dentro de un pipeline 3D 0, un 3D puro, me refiero, que tú puedes hacer desde lo clásico que hemos visto al principio a empezar a hacer todos estos inventos, ¿no? Y mira, y este es el último, esto es un fanart, no es de la peli, esto es de un fanart de un tío, no sé si es de Japón o de China, ¿vale? Esto, vamos a ver aquí, ¿no? Que es un del, de esto de Spot, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, y aquí estamos viendo los efectos de composición en pantalla también, porque el Blender tiene el compositor este en pantalla. Entonces, claro, mira, vamos a hacer un, como está hecho así, para que se vea que es más fácil de lo que parece, ¿no? Básicamente, vamos a, sí, aquí, la cámara la quiero, aquí, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí vamos a quitarle primero el G-Dispensil, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tiene, básicamente, es una malla, ¿no? Con esta animación hechas a dosis, ¿no? Así, simplemente, con un rig, lo clásico, ¿vale? Después, le ponemos un desplazamiento, o sea, empieza, a meter todos los modificadores que se le ocurre, ¿vale? ¿OK? Entonces, sobre esto, el G-Dispensil tiene una cosa que es que es capaz de hacerte la línea de contorno de un objeto, ¿no? Aparte de dibujar a mano, tú puedes decirle, es lo que se llama el lineart, ¿vale? Te vamos a quitarle aquí modificadores al lineart, entonces, esto es lo que genera el lineart, ¿vale? Que es este modificador que lo que hace es sacarte líneas de contorno, Y tiene estos controles para tocar cositas que si va a menos o lo que fuera. Sobre esto, metes modificadores para cambiarle un poco el grosor que se quede mejor, ¿no? Más modificadores que este, por ejemplo, este es el que se encarga de hacer un poco el, ¿no? extender las líneas y lo anima, ¿no? Todo esto y después aquí, pues el offset que lo que hace es básicamente mover las cestas de sitio, ¿vale? Entonces, claro, empiezas a tener todos estos efectos, ¿no? Le mete otro en el art para meterle más efectos y después otros a mano, que estos son simplemente manchurrones que van saliendo, ¿vale? que eso están pintados a mano y eso es y básicamente lo demás ya es textura y textura y compositor y el compositor de Blender, ¿no? Que esto es lo que sale normalmente del Viewport pero con el compositor de Blender en tiempo real, ¿no? Que de hecho está por aquí, Compositing. ¿Vale? Tú puedes tocar aquí efectos, por ejemplo, vamos a tocar esto, espérate, ¿es esto? Estoy en Compositing, Backdrop, aquí, sí, por ejemplo, ¿no? El tema del Length Distortion, ¿no? Efectos, Glow, todo este tipo de cosas, ¿no? De efectos, ¿vale? Que lo está haciendo directamente en el Viewport, ¿no? Y a la vez que tienes Play, pues pues toca todo. La gracia es eso, es que está todo combinado. Entonces, todo el tema del Gispensing, lo que aporta, no es tema de hacer dos D y ya está, es que puedes hacer dos D y ya está, pero puedes hacerlo todo eso en un Canvas, que es mucho más rico, que es el 3D, con modificadores, objetos, no hay que hacer todos estos inventos. Eso es, digamos, lo que aporta. Lo que aporta. Y entonces, por eso es lo que ha resultado más interesante utilizar, pues en ciertas cosas. Vale. Pero no voy a hacer un breve inciso porque ha habido una persona que ha hecho una donación en el directo, lo está aquí, el Bloody, ha hecho una pregunta, pero vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final, ¿vale? Para continuar con la conversación porque si no podemos mezclar bastantes temas. Y mira, aquí Neko, también Neko-dificador, un saludo Neko, por cierto. Pregunta que, me dice que te pregunte por el tipo que hace Concept Art con Chris Pencil. Sí, él llama, este es un crack. Gimes Anand. Ah, usted, este no sé quién es. Gimes Anand. Ah, bueno, a lo mejor lo conozco, o sea, lo he visto, pero no tengo el nombre ahora en la cabeza, a lo mejor he visto trabajos suyos. El que conozco más de Concept es el llama Yuya Abrabe, que este es un crack, este es un crack. Y se utiliza, lo que pasa es que se utiliza de todo. Zeta Booster, Decoat, Blender, Grip Pencil, lo que le caiga, Photoshop. Y una de las herramientas que utilizas es esto, el Grip Pencil, y hace unas cosas chulísimas. Porque además el Grip Pencil, hay un vídeo por ahí que sobre el Grip Pencil, todo esto lo convierte después en geometría, de verdad. Y puedes esculpirla, con lo cual, bueno, pues, claro. Lo puedes llevar a otros programas y esto lo podríamos llevar a Houdini y hacer con esa geometría lo que nos dice la gana en Houdini. Guau, qué pasada, qué locura. Y cómo surgió que, claro, yo no conocía la herramienta, porque a mí el 2D tampoco es un campo donde yo esté como mirando y tal, yo estoy más en, pues bueno, en tema de Unreal y vamos a decir, hiperrealismo, aunque sí que reconozco que me flipa mucho este estilo de Spider-Man y también de, por ejemplo, la serie de Arcane, de Fortage. Y cómo llega el, bueno, claro, esto yo lo veo ahora, estoy flipando, pero claro, esto lo ve la gente de Sony, la gente de Sony en Vancouver, que creo que son los que hicieron Spider-Verse, y claro, lo ven y dicen, no solamente flipamos sino que lo vamos a usar. ¿Ellos os contactan o cómo? No, no directamente porque además de hecho hay, mira, a ver si encuentro aquí la, hay una charla que cuentan todo eso. Sí. Spider-Manverse, en la Blender Conference, que es una cosa que se hace en Amsterdam todos los años, Blender Conference, vale, a ver si sale aquí, mira, efectivamente, lo voy a poner por aquí, vale, es esta de aquí, vale, y de hecho, como, y cuentan un poco cómo surgió, ¿no? Entonces, en la primera, en la primera de Spider-Manverse, vale, en la primera de Spider-Manverse, ¿no? Tenían su propio sistema de líneas, no sé qué, rigueadas, varias cosas, ¿no? Entonces, para esta segunda le querían dar una vuelta y aparte de tener todas esas herramientas, querían eso, a ver qué cosas había y entonces, como ya veo a varios artistas que, 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 que están utilizando Blender y Gris Pencil en sus casas, que eso también hablaremos, ¿no? El tema de la industria, de no sé qué, de todo esto, entonces ya, ya hay mucha gente que lo está utilizando en su casa. Ya. Ya había varios artistas que lo estaban utilizando para sus cosas y entonces, y de hecho, una de ellas, que es, a ver aquí, ¿dónde está? Esta, que es Mónica, que es una, es una antigua, una antigua alumna, que estaba, que está trabajando allí, de hecho, le hice una demo really chulísima, eh, eh, que, que, que le valió el billete, hizo la demo really, una demo really guapísima, eh, y le valió el billete para ir a Sony, directamente, que no es lo normal, no es lo normal, es decir, los casos a veces ocurren, pero lo normal es otro, 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 otro camino. Bueno, entonces aquí explican eso, que había varios artistas que ya estaban utilizándolo, ¿vale? Entonces, los de Sony, eh, os dejo por ahí, esto, luego, luego lo, lo pongo yo abajo, en el comentario fijado, pongo el link a todo esto y tal, vale, vale, perfecto. Entonces, básicamente, como ya había varios artistas que lo utilizaban, dijeron, oye, y por qué no esto por aquí. Entonces, lo que hicieron es una herramienta que estaba a disposición de los artistas y lo utilizaba el que lo quería o no, que es que le dabas, ¿no? Y entonces te lo abría en la malla, o sea, lo que estabas animando, te lo abría en Blender, te lo exportaba y todo esto, y tú ya empezabas a pintar con Gris Pencil, ¿vale? Y después tiene una herramienta que convertía a ese Gris Pencil en la geometría y se lo volvía otra vez, por cachés, se lo volvía otra vez a malla, ¿vale? Entonces, el animador tenía libertad de utilizar, esta herramienta, la otra, lo que fuera, ¿vale? Entonces se utilizó para hacer un montón de telas, de no sé qué, la parte del buitre, ¿no? Del principio, ¿no? Todo esto. Entonces, dependía mucho del artista, era otra herramienta más que estaba a disposición de esto, porque, por lo que has visto, es como ya tienes, y aquí ya puedes pintar en 3D, pues claro, te permitía un montón de, ese tipo de integración mucho más fácil, básicamente. Vale, ese es un poco el proceso, por eso se utilizó, porque ya había gente que estaba adentro que lo utilizaba y entonces, como estaban buscando herramientas, pues ya fue el combo. Y antes de esto había, pregunto por pura curiosidad, ¿había otro programa que tuviese alguna herramienta parecida a esta o...? Pues es como una creación. Hay cosas siempre, pero tan integrado y tan eso, no. Especialmente hay cosas, por ejemplo, el Maya siempre ha tenido una cosa que se llama Chris Pencil, pero que era para pintar ahí en el viewport, en plano, en pixel y ya está. De hecho, ahora no han cambiado el nombre y le llaman Blue Pencil. Blue Pencil. No le llaman Chris Pencil. ¿Vale? Y entonces, y es para hacer anotaciones, ¿no? En textura y, o sea, una cosa básica. Y hay algunas cosas por ahí, pero así tan integrado, tan es un objeto, no sé qué, todo esto, lo modificador, todo esto, no. En principio, que yo sepa, ¿no? O sea, al menos, a lo mejor puede haber alguna herramienta de estudio, ¿no? Interna, pero así fuera, no. No, yo es que no conocía a ninguno. O sea, mira que he mirado varios programas y tal y nunca había visto nada igual que esto. O sea, que es una pasada, pero una pasada. Y ahora te comentabas que, bueno, imagino que seguís trabajando en esta herramienta, ¿no? Sí. Y tenéis más planes de continuar expandiendo esta herramienta en el futuro. de hecho, ahora, después de 10 años, lo que se ha decidido es hacer una reescritura. Una reescritura de toda la parte de Gris Pencil para cambiar los datos, para que fuera más fácil, o sea, que es una reescritura que va a permitir más avances, poder crecer, básicamente. Es decir, cuando esté, no es que vaya a añadir miles de cosas nuevas, sino va a ser lo que ya existía, pero con la nueva estructura. Lo que sí de primeras va a hacer es que el tema de pinceles que va a ser mejor y el tema de que es compatible con Unity Notes, que antes no podía ser compatible. ¿No? Y si la filosofía es que sea un objeto y que sea un objeto con todas las propiedades que se puede hacer con un objeto normal, pues faltaba hacer lo que fuera con Unity Notes. Con lo cual, eso ya va a permitir el copón. Pues no me quiero ni imaginar lo que va a salir de ahí. En cuanto hagáis esa integración, bueno, vamos a hablarlo. Ahora quiero hablar también de esto un poquito más contigo ahora, cuando vayamos a estos otros temas. Pero estoy seguro de que cuando hagáis esto que funcione con Unity Notes, eso va a ser una pasada. Estoy convencido. Estoy convencidísimo. Y bueno, aquí ya viene otra pregunta donde ya entramos más a materia de Blender pura y dura y es ¿por qué decidiste pasar a Blender? Comentabas que venías de 3ds Max y Maya y te decidiste cambiar a este programa. ¿Qué fue la razón y en qué versión fue además? Claro, antes la... O sea, yo empecé con tres estudios de MS2, que eso era con disquetes, ¿de acuerdo? En un ordenador, eso, con dos megas de RAM. O sea, ni siquiera aquí, casi, eran dos megas de RAM. Dos megas de RAM. Eso, sí, sí, dos megas de RAM. Con 3D Studio, con el 3D Studio, ¿no? Sí. Antes de que lo compré a Autodesk, ¿no? Después, después de ahí pasé al 3D Studio Max, ¿no? estuve muchos años, ahí, un montón de años con 3D Studio Max, ahí hice varios cortos, con todo esto, de ahí pasé, pues, ya digo, no sé, 7 o 10 años, no sé, con eso, claro, que yo llevo 30. Después, pasé a Maya, ¿de acuerdo? Ahí también hice cortos y todo el tema, o sea, un montón de cositas. pasé a Maya pues otros 7 años o una cosa así y entre medias se cruzó el Blender, ¿no? Que era Open Source, no sé qué, una cosita, además la versión antes yo estaba en la 2.45, ¿no? Que es antes de todo el cambio gordo que hubo, o sea, porque el Blender un poco empezó a explotar con el cambio de la 2.8. La 2.8 fue la, sí, la 2.8 fue la que lo petó, sí. De que cambiaron el interface, cosas, lo hicieron más estándar. Antes era más maciano y entonces yo empecé ahí y vi que digo, pues esto no está mal, esto está nada mal y además el tema del Open Source, digo, pues a lo mejor los hippies estos a lo mejor a ver qué pasa, pero vi que había cosas que me funcionaban y que, pero era un poco, bueno, también es verdad que yo soy un perfil de culo inquieto, me gusta probar cosas, nuevas herramientas y todo esto, ¿no? O sea, normalmente eso, me gusta estar siempre en cosas que no acaban, o sea, que no me siento cómodo del todo y quiero explorar, cosas. Y entonces vi ahí que me funcionaba y poco a poco, eso ahora 17 años que empecé con el Blender, ¿vale? Y iba mejorando, iba mejorando, iba mejorando, mejorando y digo, pues esto ya me está valiendo. O sea, el tema no, o sea, no lo utilizaba por el tema de que fuera Open Source o gratuito o el tema de eso, el hippie, sino porque veía que me funcionaba, o sea, que era que hacía lo que yo buscaba y entonces, y después ya sí que entendí el tema del Open Source dónde están las ventajas y también sus inconvenientes, pero vi que dije, hostia, esto está muy guay, ¿no? Y la comunidad, todo, la gente, o sea, la cantidad, porque ya genera un poco esa misma cosa, que sea gratuito y que esté bien, ¿no? Porque pues es gratuito y es una mierda, pues entonces dices, claro, pues eso es gratuito. Claro. Es decir, claro, es cuando es gratuito, pero como artista me funciona lo que yo quiero, pues entonces dije, pues esto me vale, ¿vale? Y después, claro, después ya con el tema del Gispensil vi que podía desarrollar herramientas y ya fue el combo. Y entonces eso ahora, esos 17 años que empecé con Blender y ya vi eso, que con toda la mejora que tenía es que me valía para hacer lo que yo quede y a día de hoy, claro, es que no, es que claro, desde ese punto es una suite completa que te permite esculpidos, render, con el Cycles, con el Ibi, con así un montón de cosas que para un artista, ¿no? en su casa y dices, joder, el festival que tengo aquí, ¿no? En el DS. Esa es donde creo que está la mayor ventaja. No, yo la verdad que, bueno, yo mira que soy muy judinero de la parte de efectos y tal, pero obviamente al abrir este canal, el canal de YouTube, como lo tengo enfocado de forma muy generalista, fíjate que por fin, por fin me logré quitar el San Benito de Houdini, porque yo cuando empecé el canal era todo el mundo, tú te la de Houdini, tú te la de Houdini, y yo, pero tío, o sea, coño, tío, que no es un canal de Houdini, ¿sabes? Que hay que hablar de efectos en general, no quiero hablar de Houdini solo. Soy más que eso. Claro, no soy solamente un Houdini artist, ¿sabes? Y claro, por esa propia necesidad, bueno, yo me empecé, claro, todo el mundo me decía, habla de Blender, habla de Blender, Héctor, mira Blender, mira Blender, tal, y vale, vamos a ver, vamos a ver Blender, y yo era muy escéptico, con el programa al principio, hasta que salió la famosa esta, la famosa versión 2.8, que ahí ya fue cuando le metí mano, lo empecé a probar, y dije, joder, pues mola bastante, o sea, está bastante guay, y bueno, yo he llegado a un punto, por ejemplo, que hace, madre mía, hace tres años, creo, que no toco Maya, por ejemplo, es que ni lo ha abierto Maya ya, directamente, no animo personajes, ni hago rigging, con lo cual a mí Maya me da igual, y para iluminar tengo Houdini, para modelar tengo Blender, para hacer pruebas tengo Blender, es como Maya, a mí Maya, a nivel personal como artista, no me hace falta ya, y si no tengo que volver a abrir ese programa más, y joder, ahí es donde me meto, hay que dejaría que me meto ahora, pero mejor, me da igual, lo digo, mejor para mí, y creo que muchos artistas, están viviendo un poco como, como esa etapa ahora, incluso poco a poco, van descubriendo más y más, este programa, no tanto como para que se pasen 100%, por ejemplo, como fue tu caso, pero sí para suplir muchas tareas, donde por ejemplo, Maya es que no hace tanta falta, y sobre todo si hablamos a nivel indie, y a nivel personal, donde es que creo que, es que, no sé, yo para mí Blender es que lo hace todo, en ese caso, en mi opinión, claro, sí, sí, no, y tiene eso, y sus ventajas, y sus convenientes, y todo, pero sí que es verdad, es decir, que a nivel de industria, y de pipeline, ¿no? O sea, yo lo que voy viendo, es que, no, pues Blago, antes Maya era como el programa más, eso, generalista que estaba ahí, pero está habiendo una pinza, entre Blenders, Houdini, y Unreal, que el Maya, se está quedando como el plugin de animación, es decir, no tanto como el programa generalista, de todo, sino como la parte de animación, que la parte de, además esto lo comento mucho yo, también en clase, y cuando, con gente, que al nivel de pipe, ¿no? Es, el rig, es una de las partes más importantes de un pipe, porque donde hagas el rig, ya tienes la tendencia a hacer, no tanto en VFX, que en VFX hay de todo, o sea, aparte de animación, pero claro, ya digo, utilizar en los pipes de VFX, es fácil que haya, 10 programas distintos, haciendo cosas, sí, fácil, o sea, de esto, no sé qué, me lo llevo a New, después hago el tracking con otro, y el, o sea, mil cosas, ¿no? Pero en animación de personajes, en películas, series y todo esto, lo que define mucho una producción, es donde haces el rig, porque donde haces el rig, ya que estás ahí, pues ya renderizas con lo que hay ahí, ¿no? Un arno, con lo que fuera, ya que estás ahí, pues ya modelas con eso, ¿no? En esto, entonces, y el rig, como es tan importante a nivel de producción, porque si no funciona bien el rig, los animadores no pueden tirar, no van saliendo planos, no se renderizan, no sé qué, es una pieza muy fundamental de la producción, ¿no? Que ese es donde vayas fuerte, ¿no? En la parte del rig, porque hay mucha gente, entonces, además a las empresas, le da mucho miedo, si no tienen, si no tienen seguridad, de que va a haber alguien, que le va a suplir todos los problemas, de eso, y entonces, no te la juegas, ¿no? Entonces, y el Maya está muy bien en toda la parte de rig y todo, o sea, toda la del este, y entonces, ese es el bastión que tienen, ¿de acuerdo? El bastión que tienen de, porque ya digo, una producción, en general, en 3D no se la juega, de cambiar de software, ¿no? Ahora lo voy a render con Maya, o sea, o con Houdini, que ahora tiene herramientas de animación, ¿no? O con, o con Blender, ¿no? Es decir, hostia, hay que pensar un montón, porque es un montón de sueldos, es mucha pasta, lo que estamos hablando, que de repente se para un mes la producción, porque no sé resolver algo, ¿no? En esto, eso, eso siempre, esa es la parte más complicada. Justamente, también, mira, hay una comparación ahí, con el tema del Gris Pencil, ¿no? Porque, claro, ya se, se, hay eso, hay dos, tres pelis hechas ya directamente con Gris Pencil, y hay otras dos, tres, cuatro, o sea, no, y en Francia hay más, que se han hecho direct, películas que se han hecho directamente con Gris Pencil, ¿no? Con Blender y Gris Pencil. ¿Por qué? Porque en 2D no hay rig. Es decir, es todo, el rigador, el modelador y el animador es esto. Ya. Es el lápiz y pintando, es decir, es pintar, entonces tienes que tener un sistema de capas, de no sé qué, ¿no? O sea, que una serie de estándares de animación, pero tú formas a un animador que viene de Tumbun o que viene de Tube Paint, lo formas en Gris Pencil en dos semanas, ya está funcionando, ¿no? Le gustará más, menos, no sé qué, aprovechará lo que fuera, pero ya está funcionando. Pero un animador 3D depende totalmente del rig. Entonces, y de repente, hay mucha más aceptación en 2D para utilizar Blender, porque no está ese bastión. No está ese bastión. Y ese es realmente el bastión. Entonces, cuando ahora, y eso es un tema de años, ahora ya empieza a haber producciones, series, gente, rigadores profesionales, o sea, si ya cuesta encontrar un rigger en Maya, bueno, ¿no? Pues imagínate Blender. Un Blender. Eso va a ser un trabajo a que vayan saliendo gente que den confianza a una producción. Porque el tema de rig y tools, y herramienta de tools, pipeline, ¿no? Todo eso, eso es lo que define una producción. Entonces, cuando aparezcan esos perfiles, que van apareciendo poco a poco, ya habrá estudios que se empiecen a cambiar. Porque ahora lo que están haciendo, o sea, bueno, yo doy información a estudios que se cambian, ¿no? Hacer un parón, no sé qué, y entonces, para hacer su serie, pues lo hacen ya directamente en Blender. Pero claro, hay que hacer rig, no sé qué, bueno, todo, ¿no? Todo el follón de todo esto. Pero lo hacen. Y producen. Pero parar eso, es una movida. Entonces, claro, es que es normal. Es que es normal. Hasta que no aparezca gente que te dé confianza, no te vas a tirar a la piscina. Y además, una estructura de una empresa gigante, que eso es un monstruo de la hostia. De hecho, está llegando más, está llegando más, como lo del caso de Expedia Manverse, ¿no? Es decir, ahora hay muchos artistas de, por ejemplo, también un muy antiguo alumno que se llama Charpu, que es, eh, que es Carlos Puertolas, que es director de animación, supervisor de animación en DreamWorks, ¿vale? Y entonces él y con otros cuantos están utilizando Blender para sus propios proyectos. Claro. Y se los riguean, porque el gris es mucho más fácil, se los riguean, lo animan, no sé cuántos. Entonces, hay muchos artistas ya de, 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 de estos que empiezan a utilizar Blender como su herramienta en casa. ¿Vale? Y eso es lo que poco a poco irá permeando, ¿no? A capas más superiores. Porque además, eso, ya esas capas superiores son, da igual que el programa esté muy bien o esté muy mal. El cambiar es una movida. Es, significa pasta. Y, y palmar pasta. Entonces, no, no lo vas a hacer. Claro. Así de primeras, vamos. Aquí creo que una punto importante de todo lo que has mencionado es el, el hecho de que ahora no solamente con Spider-Verse, pero que creo que Spider-Verse y también la serie de Arkane han definido un look muy concreto, que está muy de moda ahora. Sí. Y que filón también ahora, justo que Gris Pizzle está ahí también ahora. Sí, claro. No, efectivamente hay muchas producciones, eso es lo típico. Cuando un sistema funciona, pues todo el mundo va a machacarlo y a quemarlo. ¿No? Y efectivamente, claro, ahí el tema de Gris Pizzle ofrece algo que no es fácil hacer en otros lados, de una forma integrada. ¿No? Es como lo de, si tú quieres hacer lo que hemos visto del, lo del spot, ¿no? Como lo haces así fácil, me refiero, o te vas a un Houdini con no sé qué, pero aparte de pintar directamente no estaría o, o sea, que es, que tiene un filón, eso, que por ahí efectivamente se puede aprovechar. Pero no así, para una producción normal, es eso, es que se puede hacer, si es que hay gente que ya está haciendo. El tema es que no te metes si no sientes seguridad. Sí, sí. Y fíjate que te situra, tanto para, para la parte de esta Autodesk, que yo creo que Blender les ha hecho mucho daño a la Autodesk actualmente, independientemente de si está o no en producción, porque muchos artistas se han dado cuenta de que no necesitan, antes es que, bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé que era Maya, Maya y ya está. Y ya está, sí. Pero es que, es que yo me acuerdo que había versiones de Maya, mira, recuerdo en la versión de 2016, versión de producción, que incluyeron el Multicat, creo que se llama Multicat Tool en Maya, para poder hacer los loops, bueno, incluyeron esa herramienta, y creo que cuando la seleccionaba y hacía una unión de un vértice con otro y luego hacía un edge, añadía una arista entremedia, o sea, cuando haces el círculo completo, el loop, sí. Pues cuando hacía eso y clicaba, se bugueaba el programa, en versión de producción, o sea, se craseaba Maya, yo no me puedo creer que esto sea, o sea, y estoy haciendo, no estoy haciendo modelado, o sea, no estoy haciendo aquí instancias de una ciudad, ni nada por el estilo, ¿sabes? De hecho, una de las cosas que más me gusta de Blender, que después sí que hablamos también de lo malo, pero una de las cosas que más me gusta de Blender es el bug, el bug report, es decir, tú dentro de Blender ya tienes un bug report, ¿no? Hay que hacerlo, o sea, no vale decir, entrar, esto funciona mal, por favor arreglarlo, no va así, porque eso es meter ruido, eso es, te pasa eso, ¿no? Y entonces, tú consigues un archivo donde pasa, ¿no? Entonces, haces esto, escribes, brazos para reproducir, mira, cuando hago aquí, clico esto, no sé qué, peta, y este es el archivo donde peta, o sea, todo muy sintético y sin estar contando de esto en medio de la producción, y vaya mierda, porque esto, nada, no, no es eso, tú escribes eso, lo pones, y si el título de la ventana es, de la, este es Blender Crash, when, no sé qué, a saco, bueno, a saco, y en la próxima, y además, como tú tienes acceso a las, a las versiones de cada día, cada día hay, de hecho, el Blender, cuando son una, o sea, el Blender sale todos los días, hay una versión cada día, ¿vale? y una de esas, en un momento dado, se convierte en la versión oficial, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si no has arreglado algo entre medias, tú ya tienes acceso a ese arreglo del bug, y es algo que me encanta, o sea, me encanta de, a nivel de estabilidad, de que, que, que vayan tanto a por los bugs, ¿no? Y que tengan un sistema tan fácil, fácil en el sentido de que tienes accesible, pero te lo tienes que currar, yo digo, no es simplemente, desportificar y decir, no sé, tienes que dar información, tienes que gastar un tiempo, pero lo arreglan, lo arreglan, y eso está, eso está guay. Eso está guay. Pues sí. Bueno, entonces, claro, y eso que decías de, que antes la versión, lo de Maya, porque a mí el Maya me gusta, de hecho, yo aprendí Maya, y me gusta, y eso, tiene cosas que no, pero en general me gusta, o sea, no es algo que me eche para atrás. Lo que sí es verdad, que es eso, con toda la aparición de Blender, y después de la 2.8, ya se ve con el tema de los tutoriales, tú buscas formación, o sea, información de tutoriales, si buscas de Maya, son antiquísimas, en general. Eso lo vamos ahora, vamos a dejar esto para el punto de lo mejor y lo peor de Blender, porque creo que eso es uno de los puntos clave, lo que comentas tú de buscar tutorial, y es que, pones en Blender, esta, o sea, pero la cosa más rara que te puedas imaginar, que en Houdini no encuentras información, ni de coña, en Maya mucho menos, en 3DMás tampoco, y en Blender pones, es que un vértice se me ha pegado al timeline, o sea, te pongo una chorrada que no tiene ningún tipo de explicación, y te salen 100 posts en todos los idiomas, de alguien a quien le ha pasado, y cómo arreglarlo, eso es increíble, eso de verdad es increíble. Eso es la parte de la comunidad, que ahí es donde veo, eso, lo que aporta un poco el tema del open source, el open source bien llevado, y haciendo un producto que funcione, que la gente se ve, se ve, ya, y dices, esto es gratis, o sea, no, pues, coño, te ves como, dices, voy a ayudar, voy a hacer, o sea, ya genera una cosa, de comunidad, que ese aspecto es guay, ese es guay, a nivel de ayuda, de tutoriales y todo. Claro, y todo esto que comentabas, creo que es un punto importante también, es esta, tres líneas de dirección, que creo que, voy a incluir una cuarta también, con Nuke, también, pero, vamos a decir, vamos a decir, de tres de estos, tres programas, que parece que van al unísono, Blender, Unreal y Houdini, y que, y que de hecho, es que, ni siquiera creo que se estén solapando, entre ellos, Houdini, en lo que es la producción de VFX, está arrasando, o sea, Houdini está haciendo una masacre, a lo que, bueno, pues a Katana, a, en fin, a Maya, por supuesto, a Cinema, a cualquier programa que sea de 3D en general, Houdini, o sea, si hay alguien que piensa, oye, ¿qué programa es el que está arrasando ahora mismo en VFX, en producción? Houdini, o sea, está arrasando con todo, y en animación incluso también, con las herramientas estas de KineFX, de animación procedural, que es que eso es una, no sé, no sé quién, quién, quién ha hecho esa locura, pero, yo quiero fumar de eso también, para, para hacer esa herramienta, ¿sabes? y, pero es que, o sea, ni siquiera, como decías, esos tres programas, ni siquiera se van solapando, Unreal va por otra dirección, más enfocada al tema Real Time, integra herramientas también con Houdini, que a la vez integra herramientas con Blender, no sé, me parece... Yo ya conozco un par de estudios, ¿no? De uno en Londres, que, que tuvo una reestructuración, ¿no? Y ya se lo montó con Blender y Houdini, sacando, sacando a malla de la ecuación, es decir, genero, rigueo, las cosas en esto, ¿vale? Y ya con Houdini, pues acabo, esos efectos, incluso a render, lo que fuera, ¿no? Porque es un combo que ahí funciona muy bien. Ojalá, me gustaría ver el tema, el formato este de USD, si lo... Es que, bueno, yo tengo muchos amigos de Pipeline que están como muy a saco con ello ahora, porque, bueno, con tema este de Houdini Solaris, este moto, este... No sé si lo conoces Solaris dentro de Houdini, es el... Bueno, vamos a decir que dentro, imagínate que dentro de Blender hacen un programa de iluminación, dentro de Blender. O sea, como si dentro de Blender ponen Nuke, para composición, ¿no? Pues algo así. En Houdini han hecho algo parecido con Solaris. Y Solaris tiene... O sea, dentro de Houdini está Solaris, Solaris tiene un motor de internet que se llama Karma, que tiene Karma XPU, que también funciona por tarjeta gráfica, y Solaris funciona principalmente en formato USD. Ajá. ¿No? Entonces, creo que, o sea, para mí algo que podría ser muy interesante es, como dices tú, hacer ese trabajo en Blender, a ver si puede mejorar la parte de Rigging, por ejemplo, para que sea más competitiva, más que... o mejorar lo que hay de Maya, para, por ejemplo, poder incluso hacer materiales en Blender, continuarlos en Houdini, de Houdini a lo mejor llevarlos Unreal. Claro. O sea, creo que un poco el concepto de USD va por ahí, por hacer como esa integración entre todos los programas, y bueno, en el momento que eso ocurra, bueno, yo creo que va a ser un... nos vamos a volver locos, eso sí, aprendiendo a cómo movernos en los tres viewports, simplemente. Sí, porque cada uno tiene su sistema distinto, siempre hay una vuelta, echarle un nuevo programa y lo puede hacer de otra manera. Claro. Pero bueno, y vamos allá a pasar al punto que creo que aquí es donde podemos comentar bastante, bastante chicha, y es, te quiero preguntar, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de Blender? Claro, en cuanto, o sea, en cuanto, digamos, lo peor, que viene también, o sea, vamos a comentar varias cosas, hay una cosa que es lo peor, pero que viene de algo bueno, que es el tema de la constante actualización, ¿no? Es decir, tú parpadeas cuatro meses, y hostia puta, cambia los gemity notes, han hecho esto, lo otro, el botón estaba aquí, no sé qué, eso lo que permite es que evolucione muy rápido, ¿vale? Y yo soy un perfil que a mí me gusta estar trastando y estar un poco a la última de lo que se está haciendo, entonces eso no me molesta. Entonces, de hecho, cuando hago eso, las formaciones a las empresas y esto, una cosa que les comento es, no te vuelvas loco, coge una versión, de hecho ellos hacen la LTS, la versión Long Team Release, ¿no? Que es la última, es la 3.6, creo que la 3.6, y ahora no sé si la, no acuerdo, ¿vale? Que es una que le dan soporte durante dos años, ¿no? Soporte de bugs, de cosas, no tanto de nuevas features, sino de, si tú te basas en esta, está pensada para que en dos años de producción no te la cambien, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y eso es lo mejor para cuando haces una producción, eliges una y te quedas con esa, y si encima es una versión LTS, te dan soporte durante dos años, o sea, soporte en el sentido de que te van arreglando bugs, que vayas reportando y todo esto, ¿vale? Pero claro, como si eres un perfil ahí que quieres estar, pues ahora han añadido un nuevo, no sé qué, y este nuevo botoncito, y ahora esto va muy, el render ahora va mucho más rápido, porque hay no sé cuántos, ahí claro, te puede volver loco, ¿de acuerdo? Y puedes incluso entrar en ansiedad, decir, ¿qué me estoy perdiendo? ¿No? Estoy haciendo esto de una forma ya lenta, porque resulta que ha salido una cosa nueva, o los Gemity Notes, está avanzando de una manera, que yo ahora me estoy empezando a reenganchar, o sea, un poquito, porque de repente se ha abierto un mundo tan grande, un rollo Houdini, o sea, no tan potente ni mucho menos, pero el de, uy, madre de Dios, la que tengo que aprender aquí, ¿no? Que ya se ha escapado, ¿no? En dos versiones se te ha escapado, porque se han triplicado el número de nodos, las opciones, cómo funciona, todo esto, ¿no? Entonces, hay una parte mala con eso, ¿no? De que puedes sentir como cierta ansiedad, si quieres estar un poco a la última, tienes que hacer eso. Después, por ejemplo, en la parte de, es decir, por ejemplo, para el tema de VFX, no es el programa, en general, para eso, es para hacer los ases, contenidos, tiene partículas, tiene humos, no sé qué, puedes hacer cositas, pero no es el sitio, para, no está pensado para hacer ese tipo de, de cosas, sobre todo cuando vas por el rollo de, simulaciones, volumétricos, el pelo ha mejorado un montón, pero, es eso, no es, no, se ve que ahí no está todo el amor, puesto. Y partiendo, partiendo de la base de que el usuario que piensa en usar Blender, por ejemplo, si se mete, por ejemplo, el tema de VFX, ahí es donde veo uno de los problemas de Blender, es que tiene Houdini, y Houdini en versión Indie son 250 euros al año, que no es tan caro, y es mucho mejor en ese sentido. Depende de lo que quieres hacer de VFX, si lo que quieres hacer es, tú estás pensando, estás haciendo animación, no sé qué, y de repente, necesitas una tacita con agua que cae, un humito que sale, pues vale, pues sí, o sea, lo puedes tirar, y lo tienes dentro de tu paquete integrado, y ya está, pero no, 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 no es el sitio para dedicarte 8 horas a hacer VFX, ¿de acuerdo? Es decir, las herramientas se te van a quedar cortas, ¿de acuerdo? Pero bueno, un poco como pasaría en Maya, es decir, que sí, que tiene cosas, pero que después no puedes competir contra toda la especialización que tiene Houdini, en ese aspecto, ¿no? Entonces, toda esa parte de ahí, después, la parte de Rigging, que a mí particularmente me gusta un montón, es muchísimo más fácil que en Maya, pero infinitamente más en Maya, pero sí que necesita una reestructuración de ciertas cosas, ¿no? Hay un grafo donde te enseñe todas las conexiones, que eso es con lo que están ahora, es decir, ahora está con un proyecto que es el proyecto Backabla, que es lo que hace, es que están haciendo un refresh de las herramientas de animación y de Rigging, ¿no? Que van a estar en los próximos años haciendo todo eso, ¿no? Un refresh a todo ese tipo de cosas para ponerlo más eso, aunque ya tengo a mí particularmente para el tema Rigging, que es infinitamente más fácil, ¿no? El timeline, la animación funciona, está guay, pero eso, están añadiendo más cositas que tienen en Maya y cositas para ponerlo más a un nivel, pero vamos, pero que perfectamente puedes animar, no es decir, estoy con una mano atada atrás, sino ponerlo un poquito más al nivel, ¿no? en esto. Y después hay una cosa, un efecto también curioso, es de cosas que por sí solas no es la mejor opción, pero combinadas dentro del Blender sí lo es. Es, por ejemplo, ¿no? Blender tiene un editor de vídeo, tú puedes montar, de hecho, todos mis cortos, todas las cosas que yo he hecho, están montadas con el editor de vídeo de Blender. ¿Ah, sí? Anda, qué bueno, sí, sí, vale, vale. Tiene, mira, de hecho, podemos ver aquí, vale, tiene un editor de vídeo, en el que vamos a ver aquí, a coger esto, Story Pencil, vale, entonces, por ejemplo, tú puedes coger, no, vamos a ver aquí, claro, que este da más, claro, que se combinan varias cosas, vale, tú puedes coger, no, esto es un timeline de vídeo, ¿de acuerdo? Y tú tienes aquí, arriba, arriba tienes tus strips de vídeo, ¿no? Sí. De imagen, sonido, o sea, como un editor de vídeo, ¿de acuerdo? Un editor de vídeo, entonces, no es el mejor editor de vídeo del mundo, pero es muy útil tenerlo integrado, claro, dentro de Blender, ¿por qué? Por ejemplo, para los animadores, tú te vas a animar algo, y te pones ahí una referencia, y está sincronizado con tu, con tu vídeo, con tu viewport, ¿de acuerdo? Bueno, estás sincronizado con tu viewport, y puedes hacer edición, cortar, Para hacer las referencias, cosas que hacen los animadores, ¿vale? Entonces, yo digo, todos mis cortos, todas las piezas que yo hago, las monto con el editor de vídeo de Blender, directamente. qué bueno. Pero, la gracia es que tú, en el editor de vídeo de Blender, aparte de meter secuencias de imágenes o vídeos, tú puedes meter 3D, es decir, tú puedes llamar directamente a las escenas en 3D. Un momentito, ¿vale? Y esto te lo lee directamente el editor de vídeo. Con lo cual, que es otra cosa, que se está utilizando un montón en producción, aunque la peli después se haga con Maya, o en Tumbun, o lo que fuera, para hacer storyboarding. Claro, tiene todo el sentido del mundo, de hecho. Claro, porque entonces, de hecho, tengo aquí un ejemplito, para hacer storyboarding, ¿vale? En el que tú, con Gris Pencil, como ya tienes Gris Pencil, ¿no? Vamos a poner esto de esta manera. Ah, bueno, que es que ahí, tiene que estar más en pequeñito. Sí, para que se vea. Vale, bueno, lo tengo aquí en dos ventanas, ¿vale? Pero, eso, entonces, esto, a ver, he cerrado algo, a ver, porque no se me está viendo arriba, tengo aquí el bitport, ah, vale, que no está puesto en, no está apuntando a la secuencia, ¿no? Sí, no, es que no sé si hay algo aquí, que como he cerrado cosas en la ventana, no sé si lo tengo, ah, no, que no está activado, claro, el addon, perdón, vale, aquí, story, story, voy a salvar esto, y así ya lo tengo, vale, entonces, esto, de acuerdo, lo que está haciendo es, cada uno de estos, es un strip, que es una escena de Blender, porque el Blender, lo que te permite es, tener dentro del mismo Blender, varias escenas, que son independientes, de acuerdo, pero lo encapsula dentro del mismo Blender, vale, entonces, claro, yo desde aquí, puedo estar pintando, editando, ¿no? en 3D, puedo añadir aquí, vamos a poner esto así, para que se vea, vale, que esto es un escenario 3D, vamos a elegir la cámara, vale, y cada vez que cambio, lo que hace es cambiar la escena, directamente que está enseñando, entonces, yo puedo ir a esta escena, y cambiar esto, editar, duplicar, ¿no? lo que quiero hacer, pintar con el X-Pencil, o lo que fuera, y tengo toda mi edición aquí abajo, ya, entiendo, vale, entonces, esto se está utilizando un montón, para el tema de storyboarding, para películas, me parece un poco parecido, entre comillas, a lo que es el sequencer de Unreal Engine, eso es, y además, de hecho, en el sequel del Unreal Engine, tienen también como una especie de pintar, en el addon este, o sea, hay un plugin externo, que se llama, no me acuerdo, vale, que es un poco como esto, vale, lo que pasa que eso, lo que estás dibujando, no es como Gispens, es otra cosa, es más pixel, vector, pero no es como metía, vale, entonces, a lo que me refiero, que el editor de vídeo, yo lo utilizo, y mis alumnos, lo montan, todos sus vídeos, lo montan con eso, entonces, para hacer eso, suficiente, para trabajar ocho horas, no, entonces, no es un gran editor de vídeo, que hace más de lo que parece, pero tenerlo combinado, puedes hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Esas son de las cosas, que me parecen, que me parecen guays, de que algo que no es, algo top, pero muy útil, que esté integrado, ¿de acuerdo? en el, en esto, entonces, y después, en cuando, estaba pensando en cosas malas, cosas malas, que son buenas, eso es como es limitado, pero que guay que esté, sí, 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 ¿no? Estaba pensando en comparación, ya te dije, o sea, más allá, estoy pensando en cosas que sean un poco genéricas, que no sean más allá de gustos, ¿no? De me gusta modelar aquí, o me gusta modelar allá, o me gusta animar aquí, o me gusta, porque al final lo haces y funciona, por ejemplo, un poco el tema de materiales, que tiene cosas guays, pero hay cosas que no me acaban de convencer, para mí un poco, perdona, perdona, no, sí, sí, no, que estaba, estaba pensando ahí, eso, cosas que, eso, intentando que fuera un poco más generalidades, ¿no? Más allá de los gustos, ¿no? De, de eso, ¿no? Para intentar que eso, que. No, para, para, para mí un punto fundamental es lo que has comentado tú, por ejemplo, de los Geometry Notes, yo los, los empecé a mirar hace como un año, porque creo que son muy interesantes, y mira, esto yo lo voy a poner como una cosa positiva de Blender, lo que voy a comentar ahora, eh, pero es cuando empecé a mirar los Geometry Notes, me di cuenta que de una versión a otra, de repente cambiaron un montón de cosas, las opciones que tiene un Geometry Notes, de repente las tenía otro, eh, que todo eso está muy bien, cuando ya sabes la herramienta y te da igual, porque dices, vale, está aquí y tal, pero cuando es alguien que lo está aprendiendo, incluso alguien que viene de Houdini como yo, pues es un engorro, cuando no sabes de dónde está y dices, vale, porque por ejemplo, te pones a estudiar Geometry Notes ahora, con un tutorial, de hace seis meses, y si el tutorial está grabado con la versión 3.8, la que sea que Wix hace, ya no vale con la última versión, porque lo han cambiado, lo han cambiado todo, o han cambiado un montón de cosas. Bueno, sobre todo hubo un cambio, porque empezaron con el Geometry Notes, lo empezaron a hacer de una manera, y vieron que no era escalable, hicieron un cambio de estructural distinto, que entonces si ves tutoriales antiguos, eso, y después eso, pero lo que hemos comentado antes, que va cambiando, y ahora esto, ahora es mejor, más eficiente, pero te han cambiado la opción de sitio, y tú estás a, que si no te has subido al carro, estás diciendo, bueno, tengo que esperar a que se calme un poco, para poder hacer cosas. Y mira, otro punto, parecido a lo que comentas tú, que es negativo, pero positivo, y aquí, siempre que lo digo, yo sé que mucha gente va a matar, para mí es el tema de los addons, para mí es el tema de los addons, no, o sea, entiendo lo bueno que es, entiendo lo fuerte que es, pero me parece que una cosa que no me gusta de Blender, es que sea tan dependiente, de tener addons externos, entiendo que haya un addon, por ejemplo, para simulación de fluidos, vale, te lo compro, pero no puede ser que haya un addon para modelar, un addon para hacer uves, un addon para fluidos, un addon para ibi, un addon para, o sea, o sea, en principio, claro, sí, entiendo ahí lo que dices, claro, es decir, tú para modelar uves, todo eso, ya tiene el programa todo lo que te hace falta, lo que pasa que también es una consecuencia del tema de la comunidad, es decir, a ver tanta gente, no sé qué, y cada uno con sus cosas, y verse, decir, hostia, pues voy a hacer, yo lo hago de esta manera, y encima, como es open source, y no sé cuántos, y encima, es fácil hacer los addons, entonces, claro, surgen muchas cosas, ¿no?, que parece que son necesarias, pero que no es de base, simplemente es que te agilizan un montón la gestión, y muchas veces, claro, al agilizarse, al hacerlo guay, ya te haces un poco dependiente de eso, de hecho, a mí particularmente, a mí, ya me pasaba antes con Max, y con los plugins, y todo esto, yo soy de, bastante de los addons, lo menos posible, porque no quiero hacer mi pipeline, independiente, de que eso se actualice o no se actualice, es que es una faena, claro, es que es una faena, sí, claro, es que sí, pero que hay que diferenciar, que son addons esenciales, ¿no?, o que te facilitan la cosa, y entonces, pero ya me he pasado eso en Maya, no quiero estar basado en tanto script, porque me hace dependiente, me hace dependiente, y más con lo que avanza a Blender, que de repente ya un addon te deja de funcionar, ¿no?, y entonces, eso, pero ya digo, no tanto porque sea necesario 100%, sino porque, claro, te resulta fácil, está pensando en otra cosa mala, ¿no?, y otra cosa mala es como, ¿no?, como el chiste este de, ¿cómo sabes, no?, que alguien en una fiesta utiliza Blender, no hace falta, viene y te lo dice, sí, sí, es verdad, no hace falta, viene y te lo dice, la parte de pesados, también de acoso y derribo, de pues está en Blender, no sé qué, alguien que está explicando, ojo un tutorial con Maya, con Houdini, de esto, pues está en Blender, ahora hay uno, yo me he dicho, ¿no?, que hace no sé qué, ¿sabes?, que también es un poco a consecuencia de la parte de la comunidad, mira guay, ¿no?, de tener una comunidad, y después están los evangélicos, ¿no?, los evangélicos de, ¿conoce usted a Blender, señor?, ¿vale?, y eso para mí es un poco toca huevos, mira, yo que enseño Blender, que no sé qué, que me gusta, que cuando tengo ocasión, pues intento también decir, mira, mira lo guay, ¿no?, pero es un puto coñazo. Pero esto sí, yo mira, esto lo he dicho yo también, que es la parte buena y la parte mala de la comunidad, que yo también la he vivido, sobre todo en los comentarios de los vídeos y tal, y, pero recuerdo, por ejemplo, cuando salieron los Geometry Notes, que dije, ah, mira, o sea, qué guay, ¿no?, o sea, que pone aquí nodos y tal, voy a los comentarios, Rip Houdini, y yo, joder, yo, qué pesado, macho, o sea, antes de la intercambio artificial, o sea, antes de todo esto. Claro, sí, además es cargado. Pero sí que es cierto que, creo, o sea, lo estoy notando, creo que yo también lo estoy empezando a notar un poquito ahora, y es que como somos también, o sea, en estos últimos años creo que más, vamos a decir, profesionales de la industria, nos hemos metido al tema de la divulgación, hemos hablado de Blender, mucha gente ha visto nuestros vídeos, otros canales de YouTube que hablan de Blender, han hablado de nosotros, o sea, ha habido como más comentarios, quiero que por lo general también la comunidad la veo un poco más tranquila ahora en ese sentido, que ya no es tan machacona, es que, joder, es que hace cuatro años de verdad que es que eso era, vamos, o sea, era increíble. Estaba buscando, habéis encontrado un meme de esto de Blender, pero no, es que había uno que me hacía mucha gracia. Dice Necodificador, me siento señalado, ¿eh? No, aquí Necodificador dice, me siento señalado, eso, ¿no? El tema, eso, cuando más profesionales se han ido incorporando a todo esto, y profesionales que además vienen de otros lados, que o saben más otros programas o lo que fuera, pues se va dando menos eso, pero aún así está la base de Fanart, de Blender lo mejor y qué tontería utilizar otra cosa, ¿sabes? Y además que lo realmente interesante, o sea, para mí, si existiera solo Blender sería un problema, es decir, lo importante es que haya opciones, opciones de pago, opciones open, o sea, opciones open, de hecho, y dentro de todo el mundo, o sea, creo que es muy importante que haya opciones open source, igual que el tema de la IA, que haya opciones open source, ¿vale? y que no esté todo en manos, porque contrapesa, que haya competencia, la competencia es súper importante, sí, sí, claro, sí, que haya opciones, que haya opciones, y si no te encaja Blender, te encajará Cinema, y si no, el Houdini, y si no, no sé qué, porque como, es que si no, es todo más, no, es más, bueno, Cinema ha sido otra de las víctimas, que nadie habla de Cinema, pero Cinema ha sido de las víctimas colaterales, de Blender, por no decir, quizá la principal víctima, de este programa. todavía se utiliza un montón, y hay, sobre todo hay un nicho de, de Motion Graphics, de Motion Graphics, sí, visualización de coches, ¿no? y cosas así, que, porque conozco a varia gente, que hay un nicho, ¿no? y a, que está bien, ¿no? Pero sí que es el que más directo, porque, se parece, ¿no? Además Cinema cambió el interface, y se parece un montón a, los botones de, de Blender, y tiene cosas súper guapas, en el cinema, pero es el que más dices, entre Cinema y Blender, o sea, entre Houdini y Blender, no hay mucha, claro, discusión, ¿no? Depende de lo que quieras utilizar, pero entre esto y esto, dices, y además ahora con Jomity Notes, dices, pues, luego, a lo mejor, elijo Cinema porque me gusta más, simplemente, no porque, y tiene cosas muy guays, y tiene cosas súper chulas. Es que, Cinema, yo creo que era un poco, el, hace, estoy hablando antes de la 2.8 de Blender, por ejemplo, me refiero al caso de YouTube, Cinema era un poco el Sony Vegas del 3D, o sea, cualquiera que quería aprender edición de vídeo, 3D, iba a Cinema 4D, de la misma forma que cualquiera que quería aprender edición de vídeo, iba a Sony Vegas, ¿sabes? Y ahora, y es que Blender, por ejemplo, todo ese nicho de mercado, es que solo ha copiado Blender enterito, y es muchísimo, pero muchísimo. Sí, 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 de hecho, sí, porque ya digo, ahí claramente es eso, es uno que les ha afectado más, porque, lo comparas uno a uno, y tiene que ver más, porque te guste, porque tu entorno lo utiliza, o algo así, más desde que, tengo que hacer esto en este, porque si no, no puedo, es que es muy parecido. Y mira, y aquí una de las cosas que más, bueno, empieza tú, perdona, empieza tú, que es ilimitado, yo soy un mal educado aquí. Lo que más te gusta de Blender. Bueno, básicamente es que es, su, es, artistic centric, es decir, está pensado para que un usuario, artístico, ¿de acuerdo? artístico, técnico, depende de la parte en la que estés, tengas un buffet, un buffet, que puedes hacer el 2D, el story con el tema del gris pencil, que te puedas hacer el modelado, que tengas el school, que tengas el rig fácil, el tema del IBI, o si no, del cyclist para tener más calidad, que tengas ahora con el tema de todo el geometry notes, que tengas el editor de vídeo, tenga un motor tracking, ¿no? O sea, es como, un buffet muy, muy centrado, mirando al artista, ¿no? Que hay un artista sentado, por eso, encaja más, ¿no? De primeras, en artistas que están en su casa, o, o estudios indie, ¿no? O estudios pequeños, medianos estudios, porque es, es que, el match es mucho más fácil, ¿no? En ese tipo de cosas. Eso para mí es la principal, la principal ventaja, y cuando se diseñan las herramientas y todo, se busca una coherencia, una serie de cosas, dentro de que hay movidas y siempre hay mierdas, ¿no? Pero, y más que yo que estaba en desarrollo, ¿no? Con, con Gris Pencil, ¿no? Siempre hay cosas, movidas, esto lo tienes que hacer de esta manera, lo que fuera, pero, pero está, digamos, orientado a que un artista, ¿no? Lo pueda utilizar y tenga todo un bufé y puede elegir de qué espectro tiene, ¿no? Y, y la comunidad, básicamente. Igual que cuando se dice Maya, se dice Industria, ¿no? Y cuando se dice Blender, o sea, un chupito cada vez que se diga una de las dos cosas, industria o comunidad, ¿no? El tema de la comunidad, porque parece que ya digo, no, es, y eso es una de las consecuencias del open source bien llevado, ¿vale? Que de repente se genera una comunidad con muchos recursos, con muchos recursos. Claro. Yo creo que, fíjate, a mí, una de las cosas que más me gusta de Blender es una cosa que has comentado y, bueno, yo estoy en vísperas de abrir también una escuela de VFX y yo estaba pensando mucho en qué programa utilizar, por ejemplo, para enseñar conceptos básicos de los VFX. Y le estaba dando muchas vueltas a Maya, sinceramente, porque al final Maya, la licencia de Indy también son 500 euros, que, a ver, sinceramente, tampoco es mucho dinero, tampoco, o sea, el Indy con eso ya puedes tirar. Sí, pero cuidado que después, eso es como el primer año y el segundo tienes que estar que si no hacen clata, Ya, vale, sí, sí, sí. Pero bueno, aunque fuese en 2000 y digo, vale, lo puedo pagar, o sea, no, vamos a decir que no es problema el dinero. Pero es que a la vez también lo pienso y digo, pero es que para mí ahora mismo, si yo quiero enseñar los conceptos básicos de los VFX, me es, o sea, y lo voy a decir en mayúsculas, me es infinitamente más cómodo hacerlo en Blender que hacerlo en Maya. Pero, o sea, pero es que ni, es que ni color, o sea, es que Blender parece que es un programa que está hecho como una pizarra, decir, mira chicos, esto es un modelado, esto es la iluminación, así se hace el rigging, así se hace la animación, o sea, lo tienes todo para explicarlo súper fácil y que, y que de hecho, y la gente que lo entiende que además que tus explicaciones se apoyen, como dices tú, con una comunidad enorme detrás, con un montón de, con un montón de información. Obviamente yo sé que aquí es lo que se dice de, ya Héctor, pero es que si tú aprendes Blender, luego vas a tener que aprender Maya. Ya lo sé, y yo sé usar Maya, sé usar Houdini, sé usar Unreal Engine y sé usar Blender. Es decir, que los que estamos trabajando en esto, sabemos cambiar de programas, y si tú sabes modelar en Blender, cambiarte a Maya no va a ser un drama. Y seguramente si sabes modelar en Blender, va a ser un estudio de VFX, y te van a decir, oye, ¿con qué modelas tú dices? Con Blender. pues modela en Blender, nos da igual. Mientras tienes una buena geometría en las Vs, usa lo que te dé la gana. Y de hecho pasa mucho eso, como el modelado, da igual, porque lo puedes hacer en cualquier lado, que después va con un OVJ, un FBX o con cualquier cosa, eso ahí da igual con qué lo hagas, ¿no? Sí. Pero sí, eso es un poco lo que hablamos antes, es que de repente tienes ahí delante un montón de cosas y todo integrado. Claro. Y luego también, por ejemplo, estoy súper interesado por ver lo que es el nuevo EV, que a mí el actual ya me gusta bastante, aunque sí que es cierto que está más, no es Lumen, ¿sabes? No, no, no. Claro, obviamente no. Y el EV2 será Lumen. Será Lumen. No, no lo será. Pero claro, es eso, es un avance más mejor. Y claro, que también te permite a gente que tenga ordenadores más limitados, poder explicarles, por ejemplo, teoría del color, teoría de la iluminación, que la externa no tiene que verse, incluso, y estoy hablando de VFX, y estoy hablando de alguien que está aprendiendo, la externa no se tiene que ver físicamente realista para que esté bien artísticamente. Claro. Es que ahí, cuando estás en temas de formación, el tema es también quién va a hacer tu curso y por qué lo va a hacer, ¿no? Y ahí hay dos enfoques. Uno es, te estoy enseñando la herramienta y todo el botoneo y esto es lo que, sí, el perfil que lo está buscando o son combinables, ¿no? o te enseño criterio. El criterio es eso, es porque esta iluminación funciona, porque le hemos puesto un rim, le hemos puesto este rebote, no sé cuántos, y eso, con que lo hagas da igual, porque el criterio va a cambiar. Entonces, cuando te basas en criterio, normalmente el contenido aguanta más, porque está menos pegado al botoneo, ¿vale? Y las dos cosas se pueden combinar, ¿no? Es que viendo las dos cosas con el botoneo y todo esto, pero el botoneo pasa enseguida de un año a otro, se pierde, o sea, porque ahora se hace así, se hace así, no sé cuántos, o sea, se pierde, se cambia, ¿no? En todo esto. Entonces, ahí más, lo interesante es dónde está el foco, ¿no? Si el valor por lo que la gente va a venir es por el criterio, ¿de acuerdo? Porque me está enseñando unas cosas con las que yo me quedo, que ya veré, o sea, y después ya sabes con qué lo hago, incluso con IA, ¿no? Es decir, el tener el criterio por qué esta escena funciona, por qué esta animación funciona, por qué este efecto, lo que fuera, o el valor añadido está en que te estoy enseñando la herramienta de PAPA, ¿no? Porque ahí define el producto, define cuál es el perfil de gente que va a llegar también. Claro, y en el caso de Blender es que esta herramienta ni siquiera es complicada de aprender, porque es que para mí, después de haber sufrido maya, y, joder, es que si me escuchan de Autodesk, viene aquí y me da con un capón en la cabeza, pero después de haber sufrido maya y haber estudiado tanto Houdini, es que yo fui a Blender y dije, pero si esto es Legoland, o sea, esto está súper fácil, sí, sí, vamos. Y mira, y te quería comentar también otra cosa que uno de los puntos también negativos de Blender, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que no sé, creo que ahora lo están corrigiendo un poco y no sé si va a ser así la tónica, pero creo que hace dos años veía como el desarrollo de Blender muy disperso y me refiero a, de repente se ponía de moda los Geometry Notes, incluyen, se pone de moda Houdini, incluyen Houdini, se pone de moda hacer pelo, incluyen pelo, se pone de moda hacer clouds, incluyen, o sea, como que todo lo que se ponía de moda por acá entonces lo incluían, aunque en una peor forma y claro, yo lo veía y decía, pero vale, todo esto está muy bien, pero no puedo hacer UVs o no puedo hacer UVs bien y tengo que usar un plugin, porque en vez de incluir Geometry Notes, ¿por qué no mejoráis primero las UVs, por ejemplo? O sea, ¿por qué no hacéis que el programa sea más sólido, más robusto, ¿sabes? No sé si estás de acuerdo conmigo con esto o es protección? O sea, sí y no, es decir, no, o sea, estoy en cuanto, o sea, no en cuanto creo, y yo vengo de eso, vengo de MS2, de Maya, de Blender, o sea, de Max, ¿no? Es decir, le veo un programa bastante robusto, o sea, robusto de en cuanto que no peta, no sé qué, coherente con las teclas, todo esto, ¿no? Entonces, hay algo de base que todo eso está, que está sólido, ¿no? Si tú quieres modelar, animar, riguear, rendear, ¿no? Todo esto lo tienes ahí y está sólido. Entonces, y ahora es donde llega la parte que tú comentas, ¿no? Que es cuando se empiezan a meter cosas. Y también hay que entender ahí cómo funciona porque efectivamente, por ejemplo, la parte del Sculp sufrió un, o sea, un avance brutal, ¿no? Porque había un programador que se llama Pablo Dobarro, ¿no? Que era español, gallego, que le metió una caña del copón al este. ¿No? Después ya ha decidido dejar el desarrollo y toda esa parte se queda un poco ahí. Sin un desarrollo, se van añadiendo cosas, pero ya no tiene ese impulso. Entonces, en la estructura, además, viendo este desarrollo, claro, ahora lo entiendo mejor. Ellos lo que cuidan es que todo lo gordo, ¿de acuerdo? Todo lo gordo esté sólido. ¿De acuerdo? Que hay que cambiar cosas de animación, que hay que cambiar cosas del render, del este, no sé qué, esté sólido. ¿Vale? Lo que es la suite estándar completa. Y ahora, después, cuando empezamos con el editor de vídeo, con el, eso, el Geometi Notes, que el Geometi Notes ahora sí que lo han incorporado ya como elemento robusto dentro del este, ¿no? Pero cuando empezó, eso, yo metí en el editor de vídeo, el tema de los pelos, ¿no? Bueno, el Geek Pencil sí, porque claro, ya lo estamos nosotros. Pero, por ejemplo, podría haber sido eso. Sí. ¿No? Que nosotros estamos tres años trabajando en el Geek Pencil, hacemos no sé qué, queda más o menos chulo, lo incluyen, pero después no se continúa el desarrollo. Porque nosotros nos vamos. ¿Vale? Entonces, ahí, si ellos detectan que hay una cosa que debería estar en el, o sea, hay como dos áreas dentro del Blender, lo que es el core gordo que van a cuidar y todo lo demás que se abren caminos de exploración que ya se verá si, lo que pasa con el Geometi Notes, se empezó ese camino, de hecho, estuvieron desarrollando el Geometi Notes un año antes y lo tiraron todo porque no les gustaba la implementación. Lo volvieron a implementar, vieron que la gente y la comunidad iba a saco y ahora ya lo han incorporado como, esto es parte de Blender. Y después hay cosas, el Geometi les da un poco igual, me refiero a que les da un poco igual porque no les afecta, o sea, ahora es core de Blender pero que no afecta al render ni nada, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas por fuera como el lector de vídeo, no sé qué, cosas así, que es, si hay alguien que le va a meter caña, mira qué bien, ¿sabes? pero si ellos no lo tienen identificado como esto es el core, no, porque tienen recursos limitados, entonces, tienen que decidir dónde está el S. Entonces, ahí es donde se puede generar esas sensaciones. Oye, ¿cómo el School? ¿No? Hostia, qué guay, lo que han mejorado, de repente, eso ya mola, pero se puede desarrollar más, pero ya no hay desarrollador, entonces, lo que hacen es, pues, un mantenimiento, ir mejorando cosas para que no, para que siga funcionando. Ya. ¿Ves? Un poco a lo que me refiero. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Hay dos círculos, lo que ellos identifican como, esto tiene que estar cuidado y el jugar, ¿sabes? Como el camera tracker, está ahí, pero, pues, vale. Sí, sí, sí. Le van añadiendo cosas y no sé qué, pero no lo identifican como... Que a mí, sinceramente, creo que el que ha hecho el camera tracker de Blender, de After y de Nuke, creo que es el mismo. O sea, porque a mí los tres me funcionan igual, o sea, los tres, ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, este es, bueno, este es Serguéi el que lo hizo. De hecho, es como funciona mucho los... Esto, el Serguéi hizo el camera tracker, ¿no? Como proyecto, de repente, un tío aparte de Blender y dijo, mira, estoy haciendo un camera tracker. Entonces, cuando identifican que hay un pesado que sigue constante, que hace cosas y no sé qué, lo acaban fichando. Lo acaban fichando para eso. Por ejemplo, ha pasado con el Gris Pencil, ¿no? Ahora el peso de desarrollo de Gris Pencil lo lleva a Blender, no nosotros. Es decir, pasamos el testigo, nosotros estamos en plan de, oye, esto por aquí, esto por allá, ¿no? Pero ahora ya tienen programadores puestos para hacer el Gris Pencil 3.0. Ya. Pero hemos estado ocho años fuera. O sea, fuera en el sentido que lo manteníamos nosotros. No sé si me explico. Entonces, hay que diferenciar esos dos círculos. Básicamente. Y ya pasando a hablar del futuro del programa, ¿cuál crees tú que es el futuro de Blender? Bueno, de hecho, voy a hacer esta pregunta en modo TikTok. ¿Va a llegar Blender a Hollywood? Bueno, de hecho, justamente el Tom Rosendahl, que es el Charmine de Gris Pencil, su frase es traer Hollywood a Blender. que tiene que ver más con el artistic centric. ellos no, y esto lo he visto en varias charlas hablando con ellos, allí en el Blender Headquarter, no sé qué. ¿Ves la idea que hay un poco de fondo? Es, nuestro cliente es el artista, el que se lo baja. ¿Vale? Por eso, un poco, de repente ves ahí que hay esa pizarra que tú decías con todo, de repente, porque está pensado para eso, no para el estudio. Es decir, su cliente no es el estudio, es, si nosotros tenemos artistas que les gusta que funcionen, no sé qué, ya empezaron a abrir puertas en los estudios. Te iba a decir, ¿sabes qué reflexión te iba a decir? Sí. Que creo que, por ejemplo, nuestra generación, a ver, yo tengo, voy a cumplir 35 años este verano, ¿vale? Pero bueno, yo y muchos que entramos en mi época, vamos cumpliendo años. Tengo que decir que vamos dejando también paso a nuevas generaciones. Claro, estas nuevas generaciones, todas, vienen con una base de Blender. Porque al final, todos los chavales ahora, los chavales y chavalas están todas con YouTube y en YouTube te pones quiero estudiar VFX, lo primero que te sale es seguramente Pablo, mi amigo Pablo de Ahora Prox, con Blender. Sí, eso es. Y ese es su primer contacto con el 3D y seguramente van a continuar con ello. Entonces, esta gente va a ir introduciéndose poco a poco en la industria con ese background de este programa que hemos utilizado y claro, yo creo que una, y a lo mejor eso es lo que me comentas tú ahora, que por esta evolución natural, que esta nueva generación se vaya abriendo paso y de esta forma el propio programa también se vaya incluyendo, estoy hablando en un futuro a lo mejor de 5 o 10 años, no lo sé, se vaya incluyendo más y más en las empresas. Tu estrategia, su visión es esa. Es decir, nuestro cliente, de hecho me pasa con los alumnos, cuando empecé con Blender aquí lo tenía que enseñar y ahora cuando empiece el curso ya la mayoría saben, es decir, ya es su primer programa en ese tipo de cosas y eso es lo que tú dices, lo que está haciendo es que esta gente cuando ya sale o los que ya no sé qué empiezan a montar empresas, trabajan en tal sitio, no sé qué, ya empieza a, entonces, su visión de Blender es mi cliente, yo al que voy es al artista, ¿no? Y si el artista, eso, al que tengo que tener contento, digamos, ¿no? Es, eso, y entonces, esos después ya entrarán en sitios como ha pasado con lo de Spenderman Bears o las distintas empresas que se van cambiando porque de repente ya encuentran un Rigger que estaba allí, que había hecho cosas con Blender, entonces ya cambian, o el tío que modela, ¿no? Porque eso es un montón, o sea, eso está pasando un montón, ese tipo de cosas, que es el artista que entra dentro el que mete un poco el veneno de esto, pero, pero es lo que, y lo que contamos antes, donde está el muro es en el RIG, porque es lo que define la producción, ¿vale? Y hasta que no aparezcan esos artistas de RIG que den esa confianza, no se hace el cambio completo, y aunque hagas el cambio completo, será una opción más, elegirás Blender pues si te viene bien, elegirás Maya pues si te, porque, por lo que fuera, o Houdini o lo que fuera, es decir, no, eso, que no, que no, no, no tiene que convertirse en el hegemónico, sino lo que, lo que está haciendo, tiene que ser una opción, una opción válida para un artista, básicamente. es imposible abarcar todo, esto es así, o sea, es imposible, y por otra parte, por ejemplo, Eevee, por mucho que lo desarrollen, es que no puede competir con el monstruo que es ahora mismo Unreal Engine, es que es imposible, o sea, nadie puede competir contra eso ahora mismo, salvo Rockstar con su propio motor de videojuegos, que no sé qué ingenieros tiene ahí, pero bueno, tiene que tener, pues eso, otra locura, Unity, pero claro, y luego te metes en materia de efectos, y Blender no puede competir contra SideFX desarrollando Houdini, en ese sentido tampoco, los programas tienen que coexistir, y ya está. Lo que pasa que es eso, pero con esa versión de Artistic Centric, tú ya te modelas, animas a Irriguea y tienes un Eevee que para muchas cosas, más que de sobra, y si quieres hacer más calidad, pues le metes Cycles, que ya te vas a dedicar exclusivamente a esa parte, que es lo que tú comentabas, pues entonces ya elijo una herramienta más específica, que me ayude en eso, claro, vamos a ver, yo sinceramente, o sea, entiendo, o sea, bueno, entiendo, tengo muchos compañeros que son muy escépticos con Blender, que de hecho les hablo de Blender, y es esa opinión de, no, pues es que lo que se usa es Maya, sí, sí, ya lo sé, pero es que creo que todo el mundo ahora mismo debería probarlo, porque no es casualidad que también tengo muchos otros compañeros que han probado Blender y están todos flipados, también, o sea, me refiero a compañeros con los que trabajo en Star Wars, para que queden claros, o sea, gente en producción, y que durante la producción hablamos de Blender, las cosas que incluye y tal, y creo que, te lo decía antes, fuera de la llamada, que creo que por una parte, que es esta parte de la comunidad tóxica que hemos mencionado de Blender, se sobreestima demasiado Blender, o sea, de cuáles son sus capacidades reales, pero hay que decir también lo cierto es que creo que por otra parte, aquí hablo por la parte profesional, creo que muchos subestiman demasiado de lo que es capaz este programa realmente, porque tiene unas herramientas que a mí me parecen que son, vamos, brutales, brutales. Sí, aparte, igual eso, de la parte esta del evangelizador de Blender, el fanático, y yendo por el otro lado, el que dice, bueno, sí, los hippies, quitando todo eso que es lo que más ruido genera, lo que más espuma, después, bueno, volvemos un poco a lo de antes, es porque a mí me gusta Maya y está guay y al final utilizarás lo que te venga bien y también un poco las circunstancias lo que te venga bien y para mí es muy importante eso, que haya opciones, que exista una versión comercial de un programa con sus necesidades comerciales, con Maya, que su foco de Maya es, por eso tiene esos tratos tanto con la industria, es decir, como usuario normal, tú hablas y no te van a hacer ni puto caso, claro, entonces, es porque su cliente es la industria, su objetivo es, el cliente es la industria y entonces los demás tendrán que aprender lo que es el este, y la estrategia de Blender es, yo voy a ganarme el corazóncito de los artistas para que eso se vaya para arriba, y está bien, y está bien las dos cosas, y está bien las dos estrategias y al final, mientras el artista tenga opciones y funcione y ya está, bienvenido sea todo, esto, Houdini, Cinema 4D, lo que fuera, vamos. Bien dicho. Y ahora ya, me ha hecho gracia uno que ha puesto por el chat de que esto parece ya la pregunta de Broncano, oye, ¿cuánto dinero ganas? Ahora, no, no, pero es que esta pregunta la hago siempre ahora a todos mis invitados y es de inteligencia artificial, de la IA, que es un tema que nos concierne, que nos concierne muchísimo a todos ahora mismo en la industria artística, y te quiero preguntar cuál es tu, y obviamente creo que ya se da por sentado que estamos hablando de IAs generativas, me refiero a Sora, MidJourney, Dali, StableDifusion, bueno, estas IAs, ¿cuál es tu postura al respecto? Porque parece que ahora ya estamos hablando ya incluso de posturas, ¿cómo ves tú todo esto? Yo, o sea, yo soy, yo estoy a favor, o sea, y además creo que da igual si estoy a favor o no, va a llegar, o sea, no, lo que yo piense va a dar igual, creo que va a ser una herramienta más que se va a utilizar, se va a utilizar, y estas predicciones de Nostradamus, en plan de todo esto, Ripu, FX, se acaba el este, ¿no? O las optimistas, ¿no? De, uh, con esto ya cualquiera va a poder hacer una peli porque no sé cuántos y todo esto, esas predicciones así, esto, creo que la realidad después se impone y es una cosa intermedia, cambia la forma de trabajar, se van a necesitar profesionales que estén formados en lo nuevo que venga y se, porque al final, además, lo os hablan en algunos otros directos, al final lo que necesita la industria y el profesional es control, tener control sobre, porque cuando recibe feedback de, esta manita aquí, ahora no sé cuántos, entonces, la IA todavía le falta para tener todo ese control, que llegará de una manera, de otra, lo que fuera, pero creo que va a cambiar la forma de hacer, eso estoy seguro, y va a haber profesionales que lo manejan, de acuerdo, en eso, ¿no? Entonces, claro, donde está el tema más peligroso y moral es eso, como la CIA se entrena con datos, es qué pasa con eso, si eso está permitido, no, qué pasa, si es ético, todo el follón ese, ¿no? Y efectivamente, yo además, yo voy por días, a veces digo, pues no, si no es muy diferente lo que hace un humano, y otra vez dice, pero claro, lo está haciendo con una excavadora, a saco, y entonces, y esto empresas, y no sé qué, por eso también, cuando yo veo más el tema del open source, veo que por ahí eso, pero aparte de eso, que yo digo, me voy por días, ¿no? en todo esto, y es un tema muy importante, creo que si apretáramos un botón mágico, y no hubiera problema porque todo se entrena éticamente, o se paga, lo que fuera, el problema es el mismo, es decir, es que va a haber una forma nueva de hacer las cosas, en eso, y esa nueva forma de hacer las cosas necesita profesionales que lo manejen, en el este, porque no, porque no, no es un tema de que, oh, ya de esto lo hace el cliente, es que no, es que eso necesita gente que traduzca lo que quiera el cliente, que lo haga, entonces, otra cosa es que si lo equipo se harán mayor, menor, no sé qué, cómo se configura eso, pero va a haber profesionales de eso, de hecho, yo claro, yo, porque yo ya he vivido varias cosas de ese tipo, no tan disruptivas, no tanto de un año para otro, como ha pasado con la IA, que ese es el problema, es, no, hostia, lo disruptivo, ¿no?, que es, pero claro, yo ya me subí al carro, a mí me tocó de subirme al carro, de una tecnología que permitía hacer películas de dibujos animados sin saber dibujar, que era 3D, ahora lo damos por supuestísimo, es decir, que, pues claro, el 3D, ¿no?, pero es que fue una tecnología que permitía hacer películas de dibujos animados sin que el artista supiera dibujar, porque separó los, ¿no?, estaba el que modela, estaba el que te guía, estaba el que anima, y entonces el artista 2D, pues lo hace todo con esto, básicamente, y claro, lo que pasa es que fue, los primeros 3D, pues eran una mierda, ¿no?, y poco a poco fue evolucionando esa tecnología para que 15, 20 años después tuviéramos películas que a nivel artístico, ¿no?, un Spider-Manverse o todo esto, pues dices, no tiene nada que envidiar a una de 2D, ¿no?, te puede gustar más el estilo, pero no tiene, a nivel artístico no tiene nada que envidiar, entonces, y yo me subí a ese carro, sin saber dibujar, hacer el este, ¿no?, entonces imagínate si hubiera sido de un día para otro, la que se hubiera montado, ¿no?, eso no sé cuánto, claro, se están fijando en el 3D, bueno, a saber, en el 2D para hacer todo esto, o también otra, y eso generó una industria de la cual tú y yo estamos comiendo, somos profesionales de esa industria nueva que se generó, o también, ¿no?, otra que es poco menos evidente, pero para mí es muy, muy, muy palpable, es cuando yo empecé, si yo quería transmitir mis mensajes, un tutorial, algo, lo que a mí me preocupara, o quisiera transmitir, cuando yo tenía 20 años, 30, solo lo podía hacer en una televisión, en una radio, o en una revista, no había otra, apareció YouTube, que es como de repente, imagínate que hubiera aparecido YouTube a tope, a saco, de un día para otro, a full, ¿no?, imagínate toda la gente de la televisión, diciendo, claro, se graban con una cámara de mierda, ni, me refiero, ni maquillador, ni cámara, ni script, ni realizador, ni el tío de la iluminación, nada, se graban ellos y empiezan a soltar mierda que les sale por la boca, ¿vale?, y fíjate la industria que ha generado detrás, ¿no?, de YouTubers, no sé qué, la velada, no sé qué, entonces cuando las cosas se escalan y se genera una industria, se generan todos los puestos que se necesitan ahí, entonces, es un poco yo lo que veo, ¿de acuerdo?, por lo que me puedo basar en cosas que he vivido parecidas, ¿vale?, entonces, claro, ahora está todo el hype y después se va bien, además yo tengo charlas sobre el tema de IA en el que comento que básicamente ahora mismo es súper prometedor pero es una tómbola, es una tómbola, todavía no tienes control, no tienes control real de verdad, es impresionante lo que hacen porque no se podía hacer de otra forma y que lo hagan de esa forma, o sea, es la hostia, pero la tarea pendiente es el control y llegará, llegará de una forma, llegará de otra, no sé qué, y se integrará y particularmente a mí lo que me interesa de la IA, lo que más me interesa es la de, por ejemplo, para temas de animación, que no es tanto IA generativa, sino el tema de yo grabarme y eso diría que ya empieza como el Wonder Dynamics y cosas así pero todavía no está bien, es que me grabo y ya tengo directamente eso en Blender con el RIG, ¿vale? No porque hay que hacer Motion Capture sino porque lo que me vale es para plantear una idea, yo me quedo con las claves principales, ¿de acuerdo? Y después ya lo cartoonizo, hago todo el proceso de animación normal y todo eso porque hacer el blocking de animación es muy costoso, entonces sí que veo una oportunidad en un pipeline normal que tú te puedas grabar y eso te pasa al RIG y después le metes el arte, digamos, para que no parezca un montón Capture feo. Entonces, esa es la parte que más me interesa a mí del tema de la IA. Entonces, eso, y pues eso, que básicamente, más allá de que crea o no crea, se va a utilizar y llegará de una manera o de otra, eso está claro. Fíjate que de toda esta charla hay un punto con el que me quedo principalmente y también relacionado con la inteligencia artificial y es el criterio. Sí. Que lo has repetido muchísimas veces y es que tienes toda razón y es que, pese a lo que vaya a ser que ocurra en el futuro, una cosa está clara, es que vamos a tener que tener criterio, el artista va a tener que tener criterio y el criterio lo hemos hablado, puedes nacer con él, pero yo tengo mis dudas porque repito que todo el mundo que he visto que tiene criterio son los que más horas le dedican a esto y claro, pues vas a tener que formarte igualmente. Yo no creo que tú vayas a aprender haciendo prompts, escribiendo a su hora, hazme un vídeo, yo creo que así aprendes arremangándote y entrando en materia. Claro, va a cubrir una parte de ciertas producciones, de ciertas cosas donde no hace falta criterio o solo un volumen o solo algo que no lo hayas de otra forma. Générame una imagen para mi boda, yo qué sé, ¿no? Y entonces, bueno, genera un mercado para ciertas cosas en el que no, igual que el 3D ha generado un mercado para hacer series de mierda, para clan TV de bichitos que no sé qué, ¿sabes? Lo ha permitido todo eso, ¿vale? Y esto creo que va a permitir también poder generar de una forma fácil cosas más mierda. Más mierda, para generar mierda. Y entonces, pero la gente utilizando con criterio eso, ¿de acuerdo? Porque además es eso, también un poco se comentaba, también los comentarios en el directo anterior o lo que decía Jaime Altozano, al final, lo que a nosotros esto va a dar un poco igual es si el espectador, el espectador lo va, no, ni siquiera preferir, si le va a gustar, si ese, lo que vamos al principio, si ese tema de esto me hace reír, llorar, pensar, lo que fuera, lo consigues, ¿de acuerdo? Lo consigues. Si se consigue, y eso se consigue con criterio, básicamente. Porque también cuando identificas que es masa, todo no sé qué, lo que pasa con todo el tema este, ¿no? Cuando ves los vídeos de toda cámara lenta, todo no sé qué, de vídeos estas de imagen artificial, ¿no? De guía generativa, ¿no? Que ves un patrón, no sé qué, claro, es impresionante dónde va a llegar, pero después como espectador yo quiero algo más, más allá del efecto. Claro. Y para eso es fundamental el criterio. Y a mí hay una parte que, bueno, y que me preocupa por esta nueva generación y, bueno, no sé si tú lo has empezado a vivir también por la parte de la escuela y es mucha gente que se pregunta si merece la pena estudiar VFX, si merece la pena estudiar animación, si merece la pena estudiar esto, si tú vas a escribir un prompt y te vas a sacar un hitrije artificial, te vas a sacar un vídeo. Yo también, esto también lo entiendo perfectamente, o sea, yo entiendo al padre que va a pagar un máster a su hijo, el máster cuesta 10.000 euros y de repente el padre ve Zora. Claro. Y es alguien que es ajeno a este mundo completamente. Yo entiendo que ese padre diga, oye hijo, ¿estás seguro que quieres que pague 10.000 euros para que te formes cuando estoy viendo esto que me enseñan aquí en la tele lo que hace esta ida? Y a mí esa parte me preocupa y me preocupa porque yo hago una, bueno, en mi canal también hago una labor divulgativa y lo veo mucho también en el feedback que recibo de los comentarios de la gente que me ve y que escucha estos podcasts y todo y es esa que están como muy desanimados en general y es que encima justo, lo comenté en el anterior podcast es que justo ha coincidido con la huelga de Hollywood, ¿sabes? es que se ha mezclado y no tiene nada que ver una cosa con la otra pero mucha gente ajena a esto piensa que de alguna forma está relacionado ¿sabes? y es como una semilla que no sé dónde va a acabar pero que me da mucha pena porque hay mucha gente que no se va a meter en esto y lo puede entender perfectamente pero que creo que no están no están mirando más allá realmente y también hay otra parte esto es una reflexión que tengo también y es que hay mucha gente que por ejemplo pide a las sías tú has comentado un concepto muy interesante de cómo utilizar una IA por ejemplo para animación al final estás muy especializado en animación sabes lo que es el blocking y lo interesante que es para ti grabarte la pose y tal y sabes lo que es ese proceso pero claro lo haces tú con tu cuerpo esa va a ser la diferencia pero hay gente que dice es que yo no quiero hacer Vs es que no quiero una IA que me haga Vs quiero una IA que modele una IA que me haga texturas una IA que me ilumine y yo a esa gente le preguntaría honestamente si realmente quiero hacer VFX porque si tú quieres que una IA te haga todo eso te haga todos esos procesos a lo mejor este no es tu trabajo tampoco sinceramente ahí yo veo dos cosas ¿no? o sea yo ahí veo dos cosas una es las herramientas que tenemos ahora son las que tenemos ahora y ya está ¿no? y todo eso y además la historia de la evolución humana es un constante quitar mérito a las cosas es decir el que sabía hacer fuego pues coño era un buen partido ¿vale? en las cavernas y no se le apaga el fuego y sabía cazar y no sé qué ¿vale? pero después cuando tú ya enciendes la luz y ya hay luz ¿no? porque otro se lo ha currado es decir ese mérito ya ha desaparecido ¿no? y el mérito se va a otro lado se va a otro lado básicamente y entonces ahora justamente estamos en eso las herramientas van a cambiar y el mérito que tenía hacer una sub es uno no sé cuántos todo lo técnico que tengo que aprender de repente si se simplifica los pasos ¿de acuerdo? será más fácil no que no vas a trabajar menos porque eso siempre es la falacia de con la IA trabajo menos no exacto lo haces más rápido pues tendrás más tiempo para hacer otras cosas es decir más cosas ¿no? entonces yo creo que eso que el apego a las herramientas que conoces ahora eso ya digo porque me ha pasado a lo largo de la carrera es decir que me tengo que desapegar de conocimientos que ya no me valen son obsoletos ¿no? y entonces a lo mejor aparece una herramienta que hace las Vs fantásticas ¿no? y el este pero ahí es donde llega la otra parte que es lo que estamos comentando el criterio da igual como ya has generado eso de una forma de otra o sea que esto funciona esto es lo que quiere el cliente lo que quiere el espectador y ya se verá qué herramientas se van a utilizar pero ahí va en medio va a haber un profesional va a haber un profesional que está pues es igual o sea que fácil es llevar las redes sociales ¿no? que pues hay una cuenta de Twitter y no sé qué pero ya está pero la gente que está ocupada que no sé qué que gasta su tiempo en otra cosa y paga a alguien para que le lleve las redes sociales es decir la tecnología ha puesto súper fácil mandar tu mensaje de oye cómprame véndeme no sé cuántos pero toda la industria que se ha generado detrás de TikToks virales de no sé qué que eso lo puede hacer uno solo pero cuando ya tienes un volumen de trabajo contratas a alguien para eso que va a ser un profesional que sabe que va a acertar y cuando lo publica no sé qué porque tú estás pensando en en otro cómo ganar dinero de otra manera ¿no? pues creo que con esto va a pasar lo mismo básicamente es lo que pasa es que en los momentos de impas pues eso da miedo es que aprendo que no aprendo ¿no? todo esto lo que está yo en clase ya lo estoy empezando a meter en las partes en las que yo veo o sea yo lo que quiero es aterrizar ese tipo de cosas aterrizarlas en un pipeline donde yo tenga control en esto y entonces pues eso estoy investigando constantemente y creo que por ahí será el punto es qué cosas puedo ir aterrizando que me mejoren mi proceso si consiguiera esto de lo de la grabación no sé qué todo esto ya digo que hay cosas pero yo lo que quiero es que sea fácil ¿no? que no haya que hacer menos pasos ¿vale? ya sería un avance del copón sería un avance del copón y eso se puede utilizar para el mal alguien sin criterio cogería ese motel que te has hecho de ti de ti que no sabes ni andar bien ¿vale? de ti haciendo no sé qué y ya tienes el bicho animado porque tienes un bicho animado de mierda con tu acting de ti o sea lo que te vale es para coger de ahí lo que te interesa el criterio ¿no? esta pose este tiempo mira qué gesto más interesante esto me va a valer para y entonces vas sacando cosas de ahí para llevarlo a la zona de criterio eso es lo que realmente a mí me interesa y creo que va a venir herramientas que van a ser muy útiles para eso eso seguro eso segurísimo sí 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 y el impasse pues genera el impasse genera duda y mi apuesta es esa es estar pegadito estar cerca y ir rescatando lo que yo crea que puede ayudar yo creo que estamos todos un poco igual creo que no solamente los artistas las compañías y no solamente las compañías sino también los propios programas los propios desarrolladores de software están también bastante pendientes para ver cómo evoluciona todo por dónde evoluciona todo y no sé yo me mantengo un poco escéptico sinceramente bueno o sea hay una parte que es la parte esta del copyright que es que en cuanto madre mía yo en cuanto he visto cosas ahí he dicho madre de dios o sea y lo que ha pasado y lo que me ha pasado o lo que ha pasado ahora que lo de Sora bueno de OpenAI sacaron el Whisper que básicamente es que coge audios y lo transcribe sí de acuerdo y además lo hicieron OpenSource entonces claro eso es una herramienta que permite coger vídeos de YouTube ¿no? y convertirlo a texto para que eso es lo que se come lo que come la IA ¿no? sí 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 entonces y ahora claro y una de las de las cosas de YouTube ¿no? es el tema de que no se puede utilizar ni manipular todo eso o no sé cuánto ¿no? y a ver qué pasa ahí entonces eso que ahí habrá movida con la copyright que es empresas grandes empresas pequeñas ¿qué pasa con los artistas? ¿no? pero creo que eventualmente ¿no? a ver cuál es la solución o por dónde llega eventualmente eso dejará de ser un problema es decir a ver a cuándo cómo pasa o si se ocurre una injusticia y todo el mundo la asume o no o se a saber pero eventualmente dejará de ser una de hecho lo que están haciendo ya ¿no? ciertas empresas que hacen acuerdos ¿no? de para evitarse este tipo de cosas ¿no? como como no sé si era OpenAI también ¿no? que había comprado los datos de Reddit de las de las conversaciones de Reddit claro ¿no? para entonces pero ahí la pantalla ahora lo hace Reddit ¿no? o sea el tema legal ¿no? que creo que se configurará ¿de acuerdo? pero vuelvo y es un jaleo y a ver qué pasa ¿no? y a ver qué pasa y efectivamente es algo que hay que resolver pero si volvemos al botón mágico y estuviera arreglado hoy la movida es la misma o sea es decir la movida de cómo se van a hacer las cosas va a cambiar va a cambiar y como no estés pegado ahí no pero eso pero eso está claro y o sea yo hay un punto que veo y es el el hecho de hablar de por ejemplo lo que se dice mucho no pero es que imagínate en 10 años es como coño pero es que es que en 10 años que o sea yo no sé cómo imaginarme mi vida en 10 años es mucho tiempo ¿sabes? o sea puede ser la IA o puede ser cualquier cosa ¿sabes? como otra cosa o sea yo no cuento que en 10 años esté haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo bueno de hecho toco madera para que tenga salud y siga aquí o sea eso eso para empezar ¿sabes? o sea y pero claro el veo o sea no sé es que de la misma forma que a lo mejor comentabas tú otros avances del 3D del internet esos avances a lo mejor los veía como más consistentes y esto lo veo más como una cosa que ha aparecido y hay tantos frentes abiertos ahora mismo que también creo que hay como demasiada incertidumbre o sea es que hay incertidumbre incluso para pensar qué herramienta aprendes realmente por ejemplo o sea justamente es que una charla que di hace un mes y pico era eso ahora mismo el tema de la IA es como si hubiera aparecido lo comentaba y de hecho tiene un vídeo explicativo ahí ¿no? es como si hubiera aparecido el sueño del del hombre de volar y de repente aparecen los primeros aviones hostia vuelan no sé que es que va por encima del río llega allí en línea recta y coge personas y las lleva y es decir esto está volando pero tenías que ver los aviones los primeros aviones que eso era un festival es decir que se rompían que no sé qué que el otro flotaba tú llegas y a ver si llegas vivo ¿no? entonces ahora mismo la IA en el punto que está es para esos aviadores que son entusiastas ¿no? que quieren probar ¿vale? pero yo como cliente o como alguien como usuario ¿no? dice yo es que quiero ir a París y voy con mi familia y no quiero morir pero claro han pasado 100 años de la aviación y entonces ya hay una estandarización claro ya sabes que coges que es seguro que no sé qué bueno más o menos ¿vale? que es seguro que llegas que no sé cuántos que ya hay todo esta pero pero ahora mismo es eso es para entusiastas que están empujando hasta ver hasta dónde puede llegar y en eso como siempre ocurren las burbujas de todo se va a hacer con IA o qué es lo va o sea las predicciones estas de Nostradamus que al final todo eso aterriza en algo más normal ¿de acuerdo? o sea no hay coches voladores por la calle en el este porque no a lo mejor incluso técnicamente se podría llegar a plantear pero imagínate la movida que es tener coches volando por tu altura de tu ventana ¿vale? eso que después llega la realidad y todas estas pulsiones ¿no? y esto de IA sí y A no se aterriza más cuando aparecen con una edad más mayor y es algo nuevo pero alguien joven el internet es ha nacido ya con él en la mano y esto es algo que ha nacido ya con el con el con el con el y le va a resultar normal normal sí bueno ya o sea de hecho hay muchas herramientas que ya han aterrizado copycat de Nuke por ejemplo claro o cascader el programa este también para hacer la de animación también los de Noiser perfectamente claro ya hay herramientas que yo cuando digo esto lo digo siempre que yo no tengo posición anti IA o sea no soy anti IA yo quiero utilizar herramientas de inteligencia artificial pero por ejemplo o sea el no sé yo lo de Sora lo veo como un poco no es que no sé lo veo como mucho marketing además luego sabe todo el tema este del copyright la CTO diciendo que no sabe con qué lo han entrenado y es como no sé tío eso lo veo muy lo veo muy oscuro lo veo muy sombrío todo eso sabes o sea yo más eso ya te digo está el tema del copyright y todo eso que se habrá que ver cómo se organiza todo eso porque ya te digo ahí hay mucha movida pero eso por sacar cosas de la ecuación si no tuviéramos eso que eso hay que resolver no es para mirar a otro lado sino hay que cómo se resuelve eso imagínate que no pasa es eso es cómo sé qué va a pasar y ahora mismo es eso es como el que está en tierra y ve ese avión volando dices es maravilloso es la hostia que vuele y con personas dentro pero yo no me subiría porque necesitas o sea yo soy de los entusiastas que quiere probar y no sé qué pero no de meterme ahí a saco yo lo que quiero ver qué cosas puedo llevar qué cosas puedo hacer estar pegadito para ver qué cosas puedo aterrizar de ese tipo de cosas pero es lo que pasa en la industria es la hostia pero estoy en tierra viendo a ver cómo aterriza todo eso porque si no pero creo que va a llegar va a llegar y va a ser una herramienta o sea porque que vaya a sustituir todo no va a ser así se va a utilizar como una herramienta más en este plano no sé qué imagínate yo donde veo casos ya que se pueda utilizar el SORA estás en una producción ruedas normal pero existe un plano general de Capri desde el aire que no es un plano con personajes y no sé qué que necesitas uno de localización pues ya y está cumpliendo una función un plano general que no se ve mucho que da el pego que va a durar 5 segundos en pantalla y no he ido a Capri a rodar el S ahí ya veo otro uso y creo que lo que va a pasar es eso es uso con puertas gotas pero aterrizando siempre en un sitio que tengas control y bueno de todas formas hablando de SORA y a ver cómo envejecen estas palabras que voy a decir pero escuchando un podcast de uno de los de Corridor Crew el canal este americano que por lo visto tiene contactos con gente que está dentro de OpenAI por lo visto dice este tipo decía que la gente de OpenAI no tiene ninguna intención de lanzar esta IA al mercado SORA esto porque muchas cosas que bueno yo cuando salga SORA yo mismo lo quiero probar y hacer algún vídeo para YouTube para ver qué es lo que puede hacer qué es lo que no puede hacer y tal y por lo visto la gente de OpenAI es como que no tienen intención de sacarla al mercado tampoco sé el valor porque una cosa es generar una imagen claro pero cuando hablamos de una generación de vídeo y con estándares de cine que encima tiene que ser vídeo 4K o sea claro ahí estamos hablando de otra cosa claro volvemos a antes a la analogía esa es decir de vale o sea han inventado el avión pero no hacen un vuelo comercial claro pero el genio ya está fuera de la botella es muy buen ejemplo por cierto este que has comentado lo de los aviones es una muy buena analogía sin duda sí sí porque es eso es mola un montón pero yo me quiero sentir seguro pero eso no venden el avión pero ya pero ya hay otros diciendo ¿cómo? pues eso se puede hacer así ¿no? y ya y no se sabe exactamente pero se sabe el modelo que hay detrás o sea como cuál es la lógica que hay detrás y el genio ya está fuera de la botella llegarán otros que no lo pensó y harán no sé qué y otro va a saber va a pasar pero claro pero hasta que yo confíe en la aviación comercial va 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 a pasar tiempo y va a haber poco a poco poco a poco esto es una apuesta claro yo creo que esto es una apuesta que la nueva generación tiene que hacer es decir quieres ver esos aviones pasar y montarte en uno de ellos que puede ser en un año o puede ser en 5 años o puede ser en 10 años ahora mismo yo veo como no hay certidumbre como que nadie te puede dar a lo mejor es en un año pero es como que no lo sé nadie lo sabe si tienes un entusiasta aviador te metes claro dices me da igual al que me mate pero solo por probar solo por probar quiero eso y después ya cuando tu trabajo depende de eso o tienes que pagar o tienes una producción ¿no? vas a montar a tu familia ahí ya dices vale, vale, vale vamos a ir viendo queremos estar pegaditos pero vamos a ir viendo como que puedas y quiero que eso es lo que va a ocurrir que no va a ser ni una cosa ni la otra ni la otra se van a ir aterrizando cositas, cositas, cositas y dentro de un tiempo habrá cosas que dices me acuerdo cuando hacía las Vs a mano sabes que a mi me pasa con la animación es decir a mi me encanta la animación pero un animador en Pixar ¿no? hace de uno en calidad hace de unos 3 segundos a 5 segundos a la semana de calidad es decir esto no es porque sea la mejor forma de hacerlo es porque no hay otra forma de hacerlo con esa calidad cuando empiezan a aparecer herramientas y que yo tenga control y yo pueda plantear más rápido con lo que estaba comentando antes a saber con qué cosas y lo que fuera pero yo puedo un actor puede plantear 7 ideas en una grabación de la mañana lo que pasa es que es un actor y no vale para el 3D directamente pero todo lo que vaya avanzando y que yo como animador tenga más herramientas y pueda proponer más rápido yo en el tema de la IA veo un resquicio para tener digamos avanzar en eso porque no me parece la mejor forma yo no estoy enamorado de que tarde en una semana tres segundos en calidad no es eso quiero esa calidad pero quiero ver cómo puedo generarla y lo que pasa es que cuando genera las herramientas para hacer eso más rápido como en todo se aprovecha para hacer mierda porque como puedes hacer más rápido y sin el criterio ni las ganas pues haces más mierda viene junto yo estoy de acuerdo contigo yo no soy un enamorado de que una simulación de agua en alta calidad me tarda un fin de semana entero o sea yo no para mí de hecho ojalá tenerlo en real time o sea poder ver lo que estoy haciendo de agua en tiempo real lo firmaba ya o sea a mí no me ese proceso de no tengo que esperar un fin de semana o sea poner todos o sea estar sobre seguro de que he mirado todos los settings de mi simulación para no cagarla y mandar esa simulación el fin de semana y que el lunes diga ay dios sabes o sea yo no soy un enamorado de esa parte de mi trabajo tampoco yo en el curso en clase lo comento eso ¿no? que el tema de las simulaciones es como jugar a ser dios que tú pones todas las cosas ahí y dices no os matéis o sea haces el mundo con todos la gravedad el este no sé qué y dices venga venga pañá y espero que no os matéis en eso claro y después pues claro entonces yo veo hay muchas oportunidades que el tema de la IA abre un punto no por la sustitución sino por trabajar de una forma más ágil eso es lo que realmente me interesa no me interesa la sustitución y sé que se van a crear herramientas que van a crear para ciertos productos una sustitución directa porque va a dar igual pero yo veo que eso que va a ser un profesional en medio con criterio dando lo que está buscando el cliente o tú lo que estás buscando prácticamente pues dos horas y media te había dicho dos horas pero siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo la verdad vale vale sí bueno ya para pasar al siguiente tema y esto ya es aquí hago un poquito de un poquito de spam es no te lo he comentado que no sabías lo que estoy preparando para este claro eso lo de VFX Arena ¿no? sí VFX Arena ¿sabes lo que es? no exactamente te lo explico ya y también toda la gente que está aquí en directo este domingo voy a hacer o vamos a hacer un evento de para modeladores única y exclusivamente esta edición es de modelado es un battle royale de modelado ya vale vale 40 participantes sí 4 pruebas un ganador el ganador 4 pruebas que son una detrás de otra una detrás de otra son de modelado va a haber un va a haber un jurado va a haber un jurado formado por 4 personas que una es Manu el director del ranchito también está Álvaro que está desarrollando Crete un videojuego bueno también un crack también está Javier Sanz que es VFX supervisor de Axis y también está Ibel que ella es Houdini es artista de Houdini dentro de de Weta y ese es el jurado entonces las pruebas van a tener son de modelado van a haber unos requisitos en esas pruebas para modelar pero se saben en el momento se saben exacto y en el momento también tienen que saber van a saber qué es lo que tienen que modelar y el tiempo que tienen disponible vale porque hay un tiempo limitado si por ejemplo son te pongo un caso son 40 minutos una prueba y hay uno que en el 40.01 entrega fuera ya no no continúa no continúa y el ganador del evento como así y el ganador del evento se lleva una RTX 4080 Super pues ya bueno yo puedo participar que guay ¿no? sí el ganador del evento está hecho en colaboración con Nvidia para mi canal y ya está este domingo creo que es el primer evento que se hace de este estilo de UFX y una pregunta las cuatro pruebas cada una tienes una puntuación y es la suma de las cuatro ¿o cómo va? no las cuatro pruebas hay un como digo hay un límite de tiempo que puede ser eliminado por ese límite de tiempo y si por ejemplo pasan de los 40 los 40 por cierto va a ser la primera prueba van a ser 40 la siguiente 15 la siguiente 5 y la siguiente 2 y los dos van a estar en la final ah vale uno contra otro vale pero ponte que de los 40 ponte que entregan a tiempo 30 por poner un ejemplo por esos 30 el jurado selecciona 15 vale vale así es como hasta que quede un ganador exactamente exactamente guay 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 canelita los juegos del hambre del UFX así es así es sí 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 y me hace un montón de ilusión porque es que no no hay no hay nada por el estilo hecho o sea no bueno hay un evento de Clint de uno de los de Corridor Crew que es este presenta un una animación y luego hacen un montón de renders distintos y tal pero creo que nunca se ha hecho un evento de este estilo dentro de los como compitiendo en directo y tal y obviamente bueno creo que en este caso el modelado es lo que más sentido tiene porque es lo más directo lo más interactivo y lo que más juego puede dar claro efectivamente y lo que más porque es más fácil de generar algo en ese tiempo porque con una animación olvídate claro claro sí 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 y esto va a ser el domingo a las 6 de la tarde este domingo a las 6 de la tarde que bueno yo estoy como estoy desatado organizando todo o sea porque claro porque la movida es una movida es una movida o sea es una movida que flipas ya te lo digo y va a estar también Pablo o sea no yo estoy de presentador pero también va a estar Pablo de Aura Prox que me va a estar también él va a estar de copresentador que ninguno de los dos vamos a tomar ningún tipo de decisión o sea el jurado es el único que decide yo también voy a estar pues controlando pues el OBS con el stream de para arriba para abajo y tal y Pablo en ese sentido también me va a ayudar bastante él a estar ahí a estar ahí presentando este domingo a las 6 de la tarde así que creo que es guay pues va a estar guay pero ahí como van cayendo sí 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 y a ver y bueno y la gráfica una gráfica de 1200 pavos ya ya por eso te digo ojito ojito participo con otro nombre y bueno y eso sí hemos tenido tío no a puta de este año y es que solamente puede ser gente española o sea gente española joder gente que resida en España ah vale por tema por tema logístico puro y duro de esa envidia a España pero y esto lo digo que ya hasta los 40 seleccionados los 40 artistas ya están seleccionados y lo único es o sea que ya lo hemos comentado que si hay apoyo por la comunidad del ATAM ya está hablado con envidia que la próxima edición se hace también se incluye se incluye el ATAM también que sería ya sería un puntazo para expandir esto todavía más y lo llevamos incluso al Bernabéu la gente y ahora la gente modelando claro sí sí gente épico épico como no sea el cámara haciendo así claro sí sí pero bueno creo que puede estar creo que puede estar bastante guay puede estar muy guay sí 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 y ahora ya sí que sí para concluir te parece dejamos 10 minutitos de cortesía para un preguntas y respuestas rápido sí sí perfecto vale gente si tenéis preguntas ahora es el momento cualquier pregunta que tengáis que queréis hacerle aquí a a Daniel es el momento y voy a de hecho voy a empezar por una que está arriba del todo de uno que ha hecho aquí una donación ay no puedo verla a ver si puedo no puedo ver la pregunta de hecho la he liado con el chat creo pues te llevo bueno ah no puedo dar aquí es que había hecho una había hecho una donación pero la había hecho al principio y estábamos hablando y había preguntado algo como como es el pipeline de animación tal y yo en plan no puedo cortar ahora la conversación para responder a esta a ver si lo puedo ver aquí a lo mejor a ver no sé si tengo aquí acceso tiene excepción por favor ah mira la tengo aquí perfecto está aquí la pregunta mira para una escena primero animan todo lo que pasará incluyendo cámaras lentas con frames o después después se agregan no entiendo esta pregunta a ver te la voy a leer vale tal y como está escrita para una escena primero animan todo lo que pasará incluyendo cámaras lentas con frames y después o después agregan muchas cámaras para diferentes ángulos ah vale bueno sí creo que la o sea que pregunta si animáis por cámara o si hacéis una animación junto y después añadir las cámaras depende un poco de la producción pero en general en general es primero se hace todo un story después de ese story se hace una animática en el que ya vas poniendo camaritas no sé qué bueno la animática layout vale y eso se corta en trocitos y entonces a cada plano a cada animador le llega un plano solo un plano digamos con el personaje que viene y dice hola y ahora un contraplano donde se cae o el otro está hablando entonces digamos cada plano que ves en en una película es un archivo distinto que anima un animador distinto esto no quiere decir que un mismo animador puede estar animando varios planos o lo que fuera tampoco quiere decir que a lo mejor tienes en el mismo en el mismo plano solo una cámara que está aquí y a lo mejor reaprovechas y haces otra cámara cuando se vea todo un poco desde fuera ¿no? en esto de hecho hay algunos cortos y cosas que se hacen así pero en general es un un archivo por plano y un animador que trabaja en ese plano y todo basándose previamente en que hay un storyboard antes y una animática mira aquí Rexy dice Daniel gracias por inspirarnos a tantos también Luis entonces ¿qué recomendáis para iniciar justo ahora? Blender o Maya mira buena pregunta ¿tú con qué empezarías ahora sinceramente? con Blender claramente claramente además porque pues eso por lo que hemos hablado de Artistic Century la cantidad de tutoriales la cosa que hay y además lo bueno que tiene un animador pero Maya también sería una opción fantástica es decir sería una opción fantástica de animar y ya está además hay muchos rigs o sea también está guay ¿vale? digamos por todo lo que ofrece el Grip Pencil el Skull el Render no sé qué todo tienes más cosas básicamente eh eh que iba a decir yo se me ha olvidado de esto utilizaría Blender Blender o Maya para empezar o sea Maya o sea Blender en esto aunque Maya es una opción genial ah y eso y que lo bueno que es que el animador es el que más fácil tiene que cambiar de software prácticamente de todas las profesiones que tienen que ver que estás trabajando en 3D o sea no me refiero a texturas y todo esto sino que estás trabajando en 3D el animador es el que más fácil lo tiene en una semana dos porque es que solo tú digas claves curvas los controles y poco más poco más es que el animador en ese aspecto se parece mucho al animador 2D en ese aspecto solo que es que todo no está muy pegado al botoneo del software en cambio si estás hablando de VFX render todo eso estás muy pegado a la herramienta de botoneo de setup de un montón de cositas un animador está mucho más despegado y en un punto medio estaría un modelador en un punto medio también tienes que saber muy bien las herramientas de modelado pero es fácil acostumbrarte a otras en cambio en VFX claro pasas un poquito peor para eso mira otra pregunta también muy interesante de Álvaro Giovanni si un estudio quisiera usar Blender para sus producciones ¿qué complicaciones puede tener con la licencia? y el tener que usar varios plugins ¿no podría causar algunos problemas legales? en principio o sea licencia ninguna porque es gratuito además el programa es gratuito pero tú lo que generes no es es de tu propiedad no es porque lo utilices gratuito tu contenido tiene que ser Creative Commons o no sé qué no es todo lo que generes eso es propiedad tuya entonces no hay problemas con la licencia porque no hay y lo que generes no está sujeto a ninguna licencia de Blender ni nada de ese tipo y después había otra cosa que decía ah de los plugins eso pero eso claro es que depende de lo que estés utilizando de pasarme pero eso es en general en Max cuando utilizas los plugins de Max o los plugins en Maya o los plugins en Blender depende si te viene bien para la producción y eres dependiente de eso pero más allá de eso no no hay más cosas mira Daniel y Héctor muchas gracias por este espacio para entrar a la industria del cine ¿qué tan importantes son los estudios académicos? por encima del conocimiento y talento empírico que se pueda tener en esta la sociedad de animación y en VFX creo que da igual da igual donde has estudiado da igual es decir como si has estudiado o sea conmigo en el otro lado o te has tomado una pastilla que te has encontrado en la calle y de repente dices uh está Kung Fu vale da igual lo que importa lo que importa es que tengas una demo reel con tus mejores trabajos y contactos que vas haciendo a lo largo de la industria ¿no? vas trabajando aquí no sé qué si conoces que trabajas bien tienes compañeros no sé qué pues es fácil enterarte más fácil de donde hay curvo ¿no? son esas dos cosas es la demo no miran donde has estudiado ni nada es que da igual da igual este es badatero el único caso es para algún visado de Estados Unidos de no sé qué si tienes una carrera universitaria da igual cual te pueden sacar el visado por ahí pero no pero no porque tenga la carrera te van a contratar sino porque tienes una demo reel y que les convence es lo bueno que tiene esta profesión es y además una demo reel puede ser un minuto dos minutos con tus mejores trabajos no más porque más handset y con dos minutos del tiempo de otra persona esa persona ya sabe si tú molas o no esto en otra profesión ¿cómo lo explicas? sabes que eres el mejor panadero te toma el pan comete el ojo o sea con esto enseguida puedes 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 enseñar dónde está tu nivel ¿de acuerdo? entonces eso es lo que lo que hace falta ¿sabes qué carrera estudiaría yo? ¿cuál? si puedes volver atrás Bellas Artes lo que pasa es que Bellas Artes esos tres años pero hay muchas cosas infladas de historia de no sé qué pero sí que hay más más conocimientos que te pueden ayudar a criterio a tener criterio posterior porque además el criterio es independientemente de la tecnología esto transmite que llega que emocione que te haga pensar lo que fuera no tiene que ver con la tecnología esto es otra cosa porque eso se utiliza para tanto cuando estás haciendo pues eso el libro o sea una novela poesía música baile es que al final transmitir y esto es transmitir a través de la animación en el caso de la animación ¿vale? es transmitir en la animación y ahí lo que importa es otro tipo de criterio pero ya digo da igual o sea no da igual en donde has estudiado tienes que elegir un buen sitio donde creas que te van a dar eso pero hacer eso no te garantiza nada lo que tienes que tener es una serie ¿y cómo lo has conseguido? pues ya se sabrá o sea no que da igual a la gente le da igual básicamente y ya dejo la última y ya despedimos el podcast a ver he leído aquí una interesante por aquí a ver no sé si ah mira esta esta creo que es importante de nuevo ¿cómo cuidas la vista y salud en general en tu día a día? ¿qué silla o gafas usas? dos dos gafas tienes tengo dos gafas no, espera tengo aquí tres tengo más claro en mi caso porque ya yo tengo ya 50 años y entonces ya viene un una cuesta abajo básicamente ya lo que ves es el el ir para abajo en mi caso era empecé con vista cansada y con vista cansada y en todo lo que tengo es eso es vista cansada y ahora un poquito de lejos claro particularmente claro no sé si de repente me va a salir un tumor dentro de después de 30 años me va a salir un tumor de repente en esto pero más allá de de eso coño que no veo pues eso lo que pues eso utilizo esto pero vamos no tienen ni filtros ni nada simplemente y tengo varias porque me las voy dejando por ahí básicamente bueno fíjate yo tengo tío las moscas volantes ah vale sabes lo que es sí sí pero llevo bueno llevo ya años con ello pero no sé si es consecuencia de esto sí perdona no que no sé si es consecuencia de esto pero si yo por ejemplo pongo la pantalla en blanco tipo google fam y digo madre mía y tengo ahí la fiesta la fiesta de las cosas o sea que lo ves vale vale porque lo que suele ser más o menos normal cuando estás mirando al cielo azul no sé qué ahí bueno sí por supuesto ves ves las mosquitas estas sí 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 pero claro ya es más serio cuando lo ves claro sí sí y bueno de hecho un colega mío tiene una grande sabes que a veces no puede ni leer porque le pasa o sea a lo mejor está leyendo y le pasa sabes y le tapa la lectura o sea que barbaridad sí sí no sé si es consecuencia de esto pero bueno o sea lo que esto es un off topic lo que descubrí el otro día que tenemos un punto en medio que no vemos así lo rellena lo rellena un denoiser del cerebro del cerebro está por ahí o sea no me voy a poner a acelerar pero que los ponías aquí te ponías a hacer así y hay un punto que fijándote en este este la parte de aquí desaparece anda ya lo ves borroso porque te estás fijando en este pero la parte de arriba como que es un punto ciego sí 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 que es donde está justamente el centro del ojo donde sale toda la conexión al cerebro y el cerebro se inventa hace un un IA generativo pone algo ahí para que no creas un punto negro sí sí y bueno yo lo que sí que insisto mucho también como audiencia es que yo lo que sí hago mucho deporte yo hago muchísimo deporte de casi de forma casi religiosa o sea yo voy al gimnasio además a mí me gusta me gusta levantar pesas lo llevo a hacer toda mi vida sabes y yo ya no entreno como no entreno por estética para ir a el o sea no me preparo para el verano sabes pero sí que me gusta mucho levantar pesas me gusta hacer cardio o sea me gusta entrenar y por ejemplo tío yo o sea si me ves sentarme como me siento en la silla es que te llevas las manos a la cabeza o sea ahora porque estoy hablando contigo pero yo trabajando es que me pongo de lado o sea pero tu erzo esto así y tío ni un problema de espalda nunca estuve con un amigo que es físico y me comentó que es por el entrenamiento dices que tío es que tiene la espalda tan musculada que los propios músculos te contiene de que tengas una hernia o cualquier burrada sabes por eso digo que que hacer deporte es muy importante o sea yo siempre digo que cualquiera que esté tantas horas delante del ordenador ya sea bici o sea yo a mí las pesas es lo que me gusta pero si te gusta escalar mi caso es la bicicleta yo lo que hago es coger la bicicleta de hecho estoy deseando que llegue este fin de semana y cojo la bici y me doy vueltas a lo loco por ahí de kilómetros y kilómetros porque eso es lo que te mantiene un poco activo si no te vas eso te vas pochando y te vas quedando sin cuello si es que yo bueno yo conozco gente con tío con menos de 40 años que dicen madre mía o sea es que estás hecho polvísimo o sea pero sabes o sea bueno ahora que ha sido el chocas ahora haciendo deporte sí sí claro pero vamos que es un tipo de profesión que como no hagas algo como que alguien te da un sustito te mata el corazón no aguanta ya te vas pa' un lado sí sí pues nada Dani oye muchísimas gracias por haber venido aquí al podcast que sepas que estás más que invitado para futuras ediciones y encantado y que lo he pasado genial o sea creo que ha sido súper vamos súper informativo todo lo que has comentado además has dado unos puntos de libro geniales yo me lo he pasado genial o sea y estoy seguro que la gente de aquí de Chacta me comparte mi opinión igualmente ha estado está muy bien y además ha hecho corto sí sí casi tres horas perdona perdona que al final bueno pues oye gente todos los demás nos vemos este domingo como comentaba en el BFX Arena que va a ser el eventazo yo estoy muy expectante porque de verdad es una mega apuesta y yo creo que va a salir bien o sea tampoco y creo que lo más importante es que yo lo estoy disfrutando como un enano sabes a mí este tipo de ponerme presión a mí me gusta ahí y de hecho yo muchas veces lo digo que yo trabajo mucho mejor en Deadline cuando hay final de producción ahí es cuando yo me desenvuelvo es cuando yo me entiendo ¿sabes? claro así que nada gente que os cuidéis mucho y que tengáis muy buena semana y Dani oye muchas gracias por venir y si quieres ya cierras el podcast ok muchas gracias hasta luego chao chao gente chao 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 Gracias por ver el video.